El proyecto curricular de licenciatura en biología, un espacio para la discusión a propósito de la formación de maestros investigadores en biología. El objetivo del evento es analizar los aportes y perspectivas de trabajo de cada uno de los grupos y líneas de investigación del Departamento de Biología frente a la formación de licenciados en biología como maestros investigadores. La metodología se desarrollará mediante mesas de trabajo que se irán presentando de forma alternada a lo largo del evento. Cada una contará con un moderador y cada una de las líneas tendrá un tiempo de 10 minutos para su intervención. Informamos que para el desarrollo del evento se solicitó grabación para efectos de registro del conversatorio que hará parte del archivo del Departamento de Biología y que de la misma manera será usado de forma académica. Estamos entonces en inicio al evento académico. Nos acompañan al frente los representantes de las líneas de investigación, biología, enseñanza y realidades, estudios ecológicos para la conservación de los sistemas acuáticos de la región andina, paunística y conservación de artrópodos, educación en ciencias y formación ambiental y PIVAR. Estas líneas de investigación conformarán la Mesa 1 y tendrán un moderador. Por favor, les recordamos que cada una de las líneas cuenta con 10 minutos para su intervención. Buenas tardes para todos. Primero agradecerles por estar aquí. Entonces, bueno, ya les voy a comentar la temática que se va a votar en la Mesa 1. Abordaremos la investigación como construcción de conocimiento hacia los desafíos actuales. A partir del reconocimiento de los avances en las líneas de investigación, se invita a reflexionar sobre el estado actual del conocimiento del área o las áreas de trabajo de la línea y evidenciar posibles temáticas o metodologías emergentes a las cuales se podrían vincular los estudiantes o ser parte de la pared que se prepararán en la línea. Y contamos con 10 minutos. Gracias. 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 Guillermo Fonseca y la profesora de Jimena Ibáñez, aspirantes a doctorandos del doctorado interinstitucional de la Universidad Pedagógica Distrital y del Valle. Bueno, contestando la pregunta y para ser muy concretos, la investigación como construcción de conocimiento hacia los desafíos actuales, nosotros hemos trabajado, voy a contar los últimos tres años, hemos trabajado en acompañamiento a colegios distritales en la transformación de sus currículos en 17 colegios en el área de ciencias naturales en un convenio de una resolución, la 091, de la medida fortalecida. Entonces, ese acompañamiento fue durante los años 2015 y 2016, la profesora de Jimena Ibáñez y yo. En ese trabajo se aprende mucho, acompañamos a los profesores en procesos metodológicos de investigación para fortalecer ese puente que dice el decreto 091 de la media fortalecida en el puente que está quebrado entre la universidad y la escuela. Entonces, hacemos los programas, los sílabos con los profesores en el área de ciencias naturales para los chicos que van en contra jornada hasta 40 horas. Otros avances de investigación, el acompañamiento a dos colegios del distrito, el Japón, el IED del Japón en Kennedy y el colegio Kennedy donde acompañamos a los profesores durante un año con conciencias, un proyecto con conciencias para el trabajo por proyectos. Entonces, también se tiene informe, trabajo metodológico de investigación con los profesores de sexto y séptimo en el área de ciencias naturales. En la actualidad dirigimos trabajos de grado de la maestría, la especialización en educación, en pedagogía. El profesor Guillermo Chona, perdón, Guillermo Fonseca en la distrital formó hace cuatro años el semillero de biología del departamento de educación en la licenciatura en biología y nosotros hacemos mucho intercambio interinstitucional en el sentido de que es posible que los chicos de la distrital vengan a la nacional y nos acompañen y nosotros los profesores y algunos estudiantes de nosotros también vayamos en esos intercambios en la universidad. Presentamos también ponencias en eventos nacionales e internacionales y bueno, no sé, el profesor si quiere complementar un poco la metodología en investigación. Buenas tardes para todos. Básicamente, metodológicamente ha tenido una preocupación el grupo y es desde la mirada de maestro buscar el contexto de ser maestro de la enseñanza de la biología para buscar transformar sus prácticas, en ese sentido trata de darle un lugar epistemológico, un paradigma epistemológico a ese que hacer en el aula que permita no solo direccionar la práctica del docente sino también sus trabajos de investigación y por ese lado pues se buscan algunas metodologías que permitan reconocer y reflexionar sobre la práctica del maestro para transformar la propia práctica. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos, también pues aprovechando la oportunidad como para pensar el tema de la investigación, es importante señalar que la investigación también implica un proceso de pensamiento, de reflexión y de confrontación frente a las distintas realidades y en ese sentido también es una posibilidad de configurarnos y de pensarnos en relación con lo que hacemos cotidianamente desde nuestras aulas hasta el contexto ciudadano. En ese sentido, pues el grupo de investigación es un poco más amplio, se denomina educación en ciencias, ambiente y diversidad, que se ha pensado y ha problematizado un poco las fronteras que se han impuesto, digamos un poco en el campo de la modernidad, cuando se empieza a hablar solamente de esas fronteras de las disciplinas que se ocupan de un objeto y pues como bien se ha planteado desde el contexto de la mirada del ambiente como un sistema complejo, pues empieza a hacer crisis ese modelo de conocimiento y la necesidad de empezarnos a plantear esas articulaciones necesarias para abordar desde los diferentes campos y saberes las problemáticas que acontecen y que son objeto de reflexión, análisis y discusión desde el quehacer del maestro, desde el lugar de la escuela y desde los procesos de transformación. Entonces, desde allí también pues surge la necesidad de plantearnos como un equipo más amplio, interdisciplinar, donde está constituido por profesores del departamento de física, del departamento de biología y del departamento de química, también con algunas participaciones de profesores del departamento de tecnología, donde es importante señalar que nosotros también pues hemos venido pensándonos en cada una de nuestras líneas frente a los aportes y contribuciones que tienen que ver esos grandes problemas para justamente situarlos y contextualizarlos en lo que debe ser pues esos procesos de formación de profesores, tanto en el contexto de la formación inicial como la permanente, frente a lo que nos aqueja actualmente y lo que nos demanda como reto el mundo contemporáneo y es cómo reconocemos nuestro contexto, nuestro país, ¿cierto? Cómo también ese maestro puede aportar y generar procesos de pensamiento y de transformación de esas realidades. Desde allí hemos venido planteando una reconfiguración de lo que en su momento pues era la educación ambiental para pensarnos en un campo promisorio de lo que es la relación entre la educación en ciencias y la formación ambiental, donde no se configura únicamente en el espacio convencional del aula, sino también con los escenarios no convencionales, donde estamos pensando las relaciones escuela, universidad, comunidad y pues territorio. Entonces, dentro de esas posibles articulaciones también es necesario pues pensarnos desde allí, todo el marco de acción de los maestros que no se circunscribe únicamente a lo que acontece en el aula, sino cómo desde allí se moviliza un pensamiento y uno actuar frente a lo que son el reconocimiento de todos nuestros sistemas y también de las regiones, de cómo nosotros también tenemos unos grados de implicación y también el compromiso que tenemos en esos procesos de cambio y transformación. Entonces, desde allí se ha planteado un escenario que supone un maestro que investiga, que produce conocimiento desde su práctica pedagógica y que desde allí pues piensa los diferentes contextos en donde se sitúa. En ese escenario, nosotros estamos viendo cómo también es importante ese diálogo necesario, como lo decía al principio, entre la educación en ciencias y la formación ambiental y desde allí estamos apuntando a un ejercicio de formación con nuestros estudiantes de la línea y algunos pues en ejercicio están ya y otros pues en el proceso de formación. Entonces, ya pues digamos que hemos tenido la posibilidad y nos ha enriquecido mucho la experiencia en torno a cómo ellos han problematizado el lugar de la enseñanza, el rol del maestro y los contextos, involucrando esas relaciones socioecológicas, problematizando pues todo lo que acontece en esa región, en los contextos locales y cómo el maestro puede generar propuestas educativas que posibiliten otras maneras de repensarse y de relacionarse en esa interacción ser humano, naturaleza, ambiente en general. Entonces, desde allí se han desarrollado ya varios trabajos de grado, varias líneas de práctica, digamos que los núcleos de acción han sido los colegios distritales de aquí de Bogotá, hemos estado en diversas localidades, también otro anillo de implicación tiene que ver con Cundinamarca, donde hemos podido estar en diferentes escenarios donde se problematiza, ejemplo, el caso del páramo con los procesos de recuperación, digamos de ese reconocimiento y resignificación de las relaciones con la fauna local, etcétera. O sea, allí hay un marco de acción muy interesante, pero todo digamos pensando desde el punto de anclaje de la escuela, el maestro y la comunidad. También pues en el escenario nacional, pues más lejano, pues hemos tenido la oportunidad de estar en la Guajira, con las escuelas normales y también en el Amazonas. Entonces, y la región andina, claro está, tenemos un trabajo muy interesante que casualmente se estaba realizando en términos de cómo propiciar unos escenarios de reflexión frente a la conectividad del bosque andino y todo el sistema de la Laguna de Fúquene, por ejemplo, para dar un ejemplo, con los niños de una institución educativa de San Juan de Sema, aledaño allí a la institución. Entonces, es cómo repensar y resignificar esas relaciones en términos de lo que es el rol del maestro, o sea, cómo intencionamos esos procesos y posibilitamos unos marcos de acción desde estas propuestas pedagógicas para esa transformación que implique al sujeto, porque efectivamente una de las tesis que tenemos allí es la desconexión del ser humano con la naturaleza debido a esos agitados e intensivos procesos de transformación no apropiados, insostenibles y que avanzamos justamente a problematizar en ese sentido. Entonces, cómo desde la escuela se pueden crear esos escenarios de reflexión y de generación de otras propuestas y posibles constituciones de nuevas realidades. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Voy a presentar la línea de Bioarte, es una línea emergente, en realidad está en su etapa de gateo, se ha venido construyendo hace más o menos un año, es una apuesta también interdisciplinar, hacemos parte de la línea dos profesores de la licenciatura en Artes Visuales, el profesor Santiago Valderrama y el profesor Andrés Barrera y dos profesoras de la licenciatura en Biología, la profesora Adriana Tobar y la profesora Diana Carolina Romero, que soy yo. Básicamente el objetivo de la línea es por medio de las prácticas artísticas generar reflexiones, análisis, respecto a la enseñanza de la biología, otras formas de enseñanza de la biología, pero también el empoderamiento de los territorios por parte de los actores que hacen parte de ellos por medio precisamente de las prácticas artísticas. La línea está enmarcada dentro del grupo de investigación de enseñanza de la biología y diversidad cultural, que también tiene una preocupación por todas esas reflexiones alrededor de los territorios y los actores que hacen parte de ellos. Nosotros también estamos preocupados o el objetivo es generar redes y pues la interdisciplinariedad también es clave allí. Las redes que hemos venido un poco afianzando, hemos ido sembrando un camino allí, es con la línea de biodidáctica y recursos educativos dirigida por el profesor Carlos Vargas, en donde hace poco hicimos una visita a algunos contextos de la ciudad de Medellín, en donde se nos mostraron también otras formas de abordar las realidades y de hacer investigación para los docentes. Dentro de esa misma red que se está haciendo con la línea de biodidáctica y recursos educativos, el lunes pasado, el lunes que acaba de pasar, hicimos un taller de bioarte con los chicos que hacen parte del semillero de la línea, el profesor Carlos Julio y de la línea de bioarte y en general del semillero del grupo de investigación de enseñanza de la biología y diversidad cultural. También se están gestando unas redes con unos profesores que hace poco hicieron la visita la Universidad Pedagógica Nacional, ellos son profesores de la Escuela Superior de Artes de Limoges en Francia y la idea es también generar una red para hacer intercambios con estudiantes y profesores desde la escuela y desde la Universidad Pedagógica Nacional. Y también hemos generado redes con la Fundación Humedales, en donde se han realizado desde la Licenciatura en Artes Visuales un trabajo con la Escuela de Fúquene alrededor de la problemática que hay en la Laguna de Fúquene, y producto de esa intervención y ese trabajo que se hizo desde la Licenciatura en Artes Visuales se generó un espacio muy interesante que ellos denominaron Museo Itinerante de Arte Fractal, en donde los niños hicieron una serie de producciones artísticas alrededor de la imagen y la fotografía y esas imágenes fueron rodando por el territorio a partir de un museo itinerante de arte fractal. Algunos antecedentes que tenemos, pues es el museo que les acabo de mencionar, está el proyecto de plástica participativa para el medio ambiente, que fue un ejercicio que hicimos en el año 2016 en el marco del primer encuentro ambiental del Departamento de Biología, cuyo resultado fue un mural que todos conocemos y creo que la mayoría de la gente que está acá participó en ese gran mural. También hay un antecedente que es producto de una red con un proyecto de facultad que se gestó el semestre pasado, que se denominó Rodando por Territorios de Paz, en donde el propósito era a partir del uso de la bicicleta también digamos que gestar la paz y el empoderamiento del territorio. Y producto de esa red con este proyecto de facultad que les menciono, resultó otro mural que está subiendo las escaleras también del B al frente de la emisora. Entonces esa fue como también un producto de unión de propósitos, de objetivos, de deseos y pasiones. Tenemos una invitación también a la Universidad del Cauca para seguir digamos que ampliando esa dimensión o ese ejercicio de la plástica participativa por el medio ambiente que se enfoca en el muralismo integrado. También se ha estado pensando en proponer, ustedes saben que la universidad tiene una emisora que también lleva poco tiempo, que también está en su etapa del gateo. Y la idea es que en la facultad hay un programa de radio que se llama Conciencia y Tecnología y una de las líneas del programa se enfoca en arte, otra línea se enfoca en ambiente y otra en epistemología de las ciencias. La idea es proponer el espacio radial también como un escenario para la práctica pedagógica pues entendiendo que también allí hay una función educativa en donde no necesariamente están los estudiantes al frente del maestro sino que los estudiantes no están específicamente en un aula pero sí pueden aprender a través del canal radial que digamos que tiene un impacto un poco más amplio porque puede llegar a diferentes latitudes no solamente del país sino del mundo entero. Eso básicamente es, no sé si algo se me va, si de pronto… Bueno, ha habido otro ejercicio también importante dentro de la línea de bioarte aunque se gestó mucho antes que es el ejercicio de ilustración en Aves que ha venido desarrollando Jenny y su grupo de ilustración y que de hecho también fue un apoyo bastante grande para el ejercicio de plástica participativa y el mural que se realizó en el marco del primer encuentro ambiental. No sé si Jenny tú quieras decir algo o no sé si la profesora Adriana quiera aportar algo. Bueno, de manera muy breve, yo realmente lo que quisiera es más bien escuchar a Jenny porque ha sido como nuestra primera tesista que hace parte de la línea y yo pienso que es mejor que hables tú pero básicamente lo que queremos también con la línea es aunar esfuerzos, enredarnos un poco con otros grupos para construir desde la complejidad, desde la interdisciplinaridad. También hemos llevado algunas actividades pues vinculadas también con el proyecto Currículo que es un proyecto que hace parte del PDI, el eje 4 del PDI, que está haciendo realidad la formación ambiental para todos los licenciados de la universidad y en la cual la dimensión artística pues ha tomado un lugar muy importante como forma creativa de reconocimiento de las problemáticas ambientales que hay en Colombia, pero también de diálogo entre diversas disciplinas y de construcción colectiva. Jenny Fuentes es nuestra como tesista estrella porque además por ahora es la única, también está a través del teatro viene trabajando María Paula, Jenny es de la ilustración y pues yo prefiero que sea ella la que describa como cuál ha sido la importancia de participar desde esta línea. Bueno buenas tardes, bueno principalmente la línea posibilita esa articulación entre el arte y la ciencia, que pues a veces en el departamento uno no sabe de dónde dirigirse para que lo orienten en este tema artístico, que yo siento que es como algo que entre los estudiantes se mueve bastante pero desarticuladamente. Entonces, bueno es como pensarnos cómo el arte posibilita la enseñanza de la biología y qué elementos del arte lo posibilitan, porque ahí hay una discusión que a mí me gustaría abordar más adelante y es la enseñanza del arte, ahí tengo una postura y es que el arte de por sí no enseña, pero bueno eso es como ir desarrollándolo, precisamente la línea me ha permitido a mí hacerme ese tipo de preguntas, ir más allá al nivel epistemológico y pues práctico que sería como lo técnico, entonces rápidamente así si alcanzo, les paso unos ejemplos que he trabajado con niños, son dibujos de niños, en mi práctica ahí dentro de mi tesis, esta es una técnica puntillismo, lo paso así rápidamente, unos del grupo también, bueno ahí los voy a pasar, por fin se los recomiendo y que retornen nuevamente a mí y pues uno que es mío que es un falco en lápices de colores, entonces la invitación es esa, está abierta el grupo y pues ya, muchas gracias. Bueno, en este medio minuto que nos queda… En el grupo se han realizado trabajos de grado y prácticas pedagógicas que tienen que ver con el arte como para que ustedes tengan una idea de lo que se puede hacer acá, reconocimiento de la naturaleza y el territorio a partir de la experiencia estética, que fue un trabajo de grado de la especialización, imágenes de los niños respecto a la biodiversidad colombiana, enseñanza de la biología y arte, eso fue una práctica pedagógica. Lo que quiero decir es que fueron los estudiantes quienes nos forzaron a meternos en ese campo que nosotros no conocíamos. Bueno sí, de pronto también el objetivo de la apertura de la línea es precisamente que nos dimos cuenta que hacía falta un escenario de este tipo, pero no digamos que tanto desde nuestra parte, desde el equipo de docentes, aunque pues también chévere fortalecer esa parte, sino que era más bien una necesidad de los estudiantes, entonces ese fue como el motor de la apertura de la línea de investigación. Eso es todo, gracias. Buenas tardes. Estoy representando aquí la línea de faunística y conservación con énfasis de los artrópodos, esta línea viene funcionando desde prácticamente 1999 y como una de las proyecciones que tiene que ver con investigación, que a la larga está acompañada por los espacios tanto electivos como electivos de la carrera, está tanto la gestión de la colección entomológica y más recientemente la colección de insectos vivos, que tenemos a disposición no solamente para desarrollar actividades investigativas, sino que acompañan los ejercicios de práctica pedagógica de muchas de las personas que han hecho o la práctica o trabajos de grado utilizando estos organismos como su temática. Desde la línea, desde que en la instalación fue el profesor Rodrigo Torres Núñez, siempre ha sido muy claro que es importante en un país biodiverso como Colombia, no solamente conocer, estudiar, conservar y usar responsablemente esa diversidad. Por lo tanto, siempre se ha hecho un énfasis muy fuerte desde lo disciplinar, pero eso no implica que las personas que se acercan a lo educativo, a llevar estas temáticas a los espacios escolares y los no convencionales como ha sido museos, zoológicos, jardines botánicos, no tengan la posibilidad de tener un fuerte dominio disciplinar con respecto a estas temáticas. Eso es lo que se ha ido acompañando con los diferentes espacios académicos. Debo decir que eso está acorde con los objetivos de la línea que es fundamentalmente dar a conocer, conservar, usar de manera responsable y sobre todo fomentar la valoración hacia un grupo de organismos que si bien es cierto es el más diverso del planeta, es el que está en todas partes, siempre lo digo yo, hasta en la sopa, muchísimas personas no sienten mucha empatía por ellos, dado sea por cultura, tradiciones o cosas por el estilo. Y es en esa transformación de esa mirada que tenemos hacia estos organismos, el empeño que se ha realizado a través de la línea. El número de trabajos de grado, pues ustedes entenderán por la antigüedad, es numeroso, lo mismo que las prácticas pedagógicas, así que hacer un listado de esos desarrollos tomaría más allá de los 10 minutos que se han acordado. Sí podría resumir que hay cuatro objetivos muy principales en la línea, que uno es fomentar la investigación básica, por eso hay muchos trabajos que tienen que ver con inventarios faunísticos o ya más recientemente trabajos que han llevado a la sistematización de las partes de la colección entomológica, lo que prevé o permite recuperar información de una manera más ágil a lo que sería tener las colecciones simplemente en las cajas, esa es una. La otra es fomentar actitudes y valoraciones hacia estos organismos y en eso no solamente se ha hecho a través de las prácticas pedagógicas, sino que de una manera más reciente a través del voluntariado de la línea, que lleva funcionando dos años largos. Ya estamos permanentemente realizando talleres y actividades en diferentes espacios, insisto, formales, no formales, incluso en encuentros, talleres, seminarios. Donde son los estudiantes los que llevan a esos otros ámbitos a mostrar esa valoración y la importancia de los insectos. Y la generación de materiales educativos, ya que no es fácil encontrar en nuestro medio materiales que le permitan a los profesores actuales o a los futuros profesores acercarse a estas temáticas. Entonces, ahí se han utilizado diferentes estrategias, desde las más convencionales, como podrían ser el diseño de cartillas, manuales, guías de historia natural, aún más innovadoras y más acorde con la época, como es el uso de las TICs, para proyectar estas temáticas y siempre estar fortaleciendo los aspectos de conservación. Entonces, esos son, digamos, los cuatro frentes grandes en los que se ha estado trabajando en la línea. También ya se está empezando a hacer énfasis con respecto al investigativo a publicar los resultados de este tipo de ejercicios. Entonces, ya algunos, tanto practicantes como tesistas, han estado empezando a llevar sus trabajos a diferentes escenarios de conferencias, simposios y demás. Y ya esto empieza a circular en las diferentes publicaciones y revistas en donde se ha podido abordar estas temáticas. Por recordar solamente dos, una que habló de legislaciones ambientales que obstaculizan precisamente el acercamiento de las personas a las temáticas que tienen que ver con la enseñanza de la biología, dado que esas legislaciones impiden que cualquier persona que no tenga un permiso suministrado por el Ministerio del Ambiente, entonces puede meterse en líos legales. O la otra que es la derivación de esa temática, bueno, listo, le vamos a dar el permiso, pero usted nos tiene que pagar por cualquier espécimen que usted colecte. Eso exige no solamente una movilización con respecto a modificar esas legislaciones, porque nos va a alejar a una cantidad de generaciones de niños que puedan estar interesados no solamente en ilustrarlos, sino en colectarlos y literalmente manipularlos para conocerlos mejor. Si nosotros no estimulamos este tipo de aproximaciones, pues probablemente otras personas de otras latitudes que sí recibieron esos estímulos vendrán aquí a conocer, estudiar nuestra diversidad y ellos serán los que lograrán los réditos de este tipo de trabajos. Entonces es parte de nuestra misión transformar eso. La otra es que en algunas ocasiones hacemos equipos con profesores de otras líneas y por ejemplo estamos utilizando espacios no convencionales como son los museos para promover actividades educativas utilizando otros organismos que puedan ser utilizados en esos entornos. Es el trabajo que hicimos por ejemplo con el profesor Héctor Guzmán relacionado con moluscos o conchas y museos, lo llamamos así, como una estrategia para mostrar otra manera de utilizar los museos como espacios educativos. Fundamentalmente eso es como una panorámica desde la línea, pues espero que les haya sido de su interés. Buenas tardes, básicamente quiero presentar al grupo de investigación Cascada. El grupo de investigación surge de una intencionalidad y puesta en marcha desde 1997 por la profesora María Eugenia Rinconi y Carlos Arturo Sierra, donde en una primera instancia… y pues básicamente lo que queremos mostrar, en que en una primera instancia nace una línea que se llama Biodiversidad y Conservación de los Sistemas Acuáticos de la Región Andina. Y en el 2003, la profesora María Eugenia funda el grupo Cascada, que básicamente son tres líneas. Queremos mostrar rápidamente, a partir de un film minuto, hecho por los estudiantes, son intencionalidades de los estudiantes, que hacen parte del grupo lo que hacemos. Nace con la profesora María Eugenia Rinconi, el profesor Carlos Arturo Sierra, en 1997, se denomina Biodiversidad y Conservación de los Sistemas Acuáticos de la Región Andina, que después lo llamamos Sara. En 2003 nace el grupo Cascada que reúne tres líneas, que es Sara, Lec, y Enseñanza Ambiental, Retos y Perspectivas, que le dio la profesora Carolina. Esa línea nace como iniciativa también del profesor María Eugenia, y después paso yo a comunidad. La función educativa de esa colección es precisamente que los estudiantes comprendan que hay un mundo de lo vivo también en el agua, que hay toda una red trófica que se alimenta allí, dentro de estos organismos acuáticos, dentro de estos tricópteros, entonces hay organismos que filtran, organismos que cazan. Entonces es ver como otro mundo bajo el agua, ¿cierto? La pasantía en la colección de insectos acuáticos es una oportunidad para los futuros docentes de la licencia de biología poner en práctica aquellos conocimientos que se han adquirido desde el primer semestre y afianzar. Es importante enseñar ecología desde una perspectiva diferente, que tome la didáctica, que tome elementos novedosos, que recoja las prácticas de campo, las prácticas de laboratorio y enseña a los estudiantes y a las personas desde la vivencia, desde la emoción, desde poderse sentir a gusto con todo este tipo de cosas como ir a visitar un río y poder reconocer que eso es importante para nosotros y para cualquier otro organismo, que somos parte de un mundo donde hay muchas cosas. Los propietarios del Grupo de Investigación Cascada se caracterizan por ser críticos, por ser, no sé, diferentes en su quehacer. Define Cascada en una palabra. Compañarismo. Trabajo duro. Investigación. Familia. Básicamente lo que queríamos mostrar a través de este fin minuto de dos minutos y medio, es qué es lo que hacemos y mostrar que estas son intencionalidades de los estudiantes, que como dice bien la profesora Norma, nos han abrillado a pensar en otras formas de hacer. Y en relación a eso, pues hace ya dos años nace el Semillero de Investigación, en el cual lo dirige la profesora Ivette. Bueno, contarles un poquito también del Semillero. Todas estas apuestas, ahorita tenemos, les repartimos un fullatico que también lo hicieron nuestros estudiantes, con la idea de compartirles algunos de los trabajos que se han hecho, de los trabajos de grado y prácticas pedagógicas que se han hecho dentro del Grupo de Investigación. Si bien en esta mesa en particular tendríamos que hablar de Sara, de la niña consentida del Grupo, realmente nosotros estamos muy articulados entre las tres líneas de investigación que tiene el Grupo, y por eso nos ven hablando un poco de las tres al tiempo. Sin embargo, cada una tiene un objeto de conocimiento en particular, que lo pueden ver en los folleticos que repartimos, y la idea es que todas estas iniciativas las acogemos y son bienvenidas esas iniciativas de los estudiantes, como el canal de YouTube, la página de internet, el Facebook del Semillero, en donde pueden encontrar información y siempre las puertas están abiertas para cualquier tutoría, o consejo, o bibliografía que necesiten, o lo que sea, porque también estamos de acuerdo con muchas otras líneas de investigación que mencionan el tema del trabajo en redes, y yo sí quiero dejar un mensaje claro para ustedes hoy, es que independientemente del Grupo o de la línea de investigación en la que estén, siéntanse que justamente el Departamento de Biología, que es su casa, permite generar redes de conocimiento entre las diferentes líneas de investigación, y ustedes son los que nos proponen cómo trabajar en esas redes. Entonces qué bacano es podernos articular a partir de sus propias iniciativas, y en particular hablando del Semillero Eco, surge con muchos estudiantes que querían trabajarle a la ecología, y ese trabajarle a la ecología por muchas preguntas que se estaban haciendo, que algunas se abordaban desde las clases que tenemos a nuestro cargo, pero también desde otras posibilidades de entender esa ecología, y en esa medida el Semillero de Investigación siempre ha estado abierto a que nos visiten esporádica, o permanentemente estudiantes de otras líneas y grupos de investigación, y que charlemos un poco en ese diálogo de saberes con respecto a lo que puede pasar con la ecología. Desde hace dos años y medio ya, desde el 2015 dos, hemos estado con este semillero, hemos modificado ese semillero un montón de veces y hemos programado cosas diferentísimas cada semestre, rotamos el horario tratando de que todos puedan ir por lo menos una vez en la vida. La idea es que hemos ido evolucionando y eso fue, tengo que decirlo, una iniciativa que nació también con Jimmy, que es cofundador de ese semillero, él también le ha metido hombro a hombro conmigo a ese semillero todo, y a partir de eso ahorita tenemos aprobado un proyecto de investigación con el CIUP, que es como nuestro orgullo y nuestra motivación este semestre, como que nos tiene locos un poco porque también no sabemos qué hacer con tantas cosas que hay que hacer, y en ese proyecto de investigación estamos haciendo una caja de herramientas educativas para egresados del departamento de biología, para que incluso cuando ustedes salgan puedan tener algún vínculo con la universidad, ahorita estamos tratando de vincular egresados del departamento de biología que están trabajando en colegios de Bogotá, a través de esa caja de herramientas que giran en torno al agua, pero también al agua como recurso hídrico y como recurso hídrico que es derecho y deber de todos los bogotanos, entonces tiene un componente desde lo biológico y desde analizar los bichos y analizar toda la ecología de un sistema acuático, pero también tiene un componente de cómo enseñar esos sistemas acuáticos y también tiene un componente de esa enseñanza ambiental, que es un poco entender que el recurso hídrico no es solamente los sistemas acuáticos allá alejados, sino también entenderlos desde el derecho y deber de las personas que lo usamos, y en ese sentido entonces ahí en el folletico por detrás se encuentran el agua cachaca, que es como vamos a llamar esa caja de herramientas, a la cual pues están invitados también a participar, a meterse en nuestra colección y cacharrearle ahí también, por ahí hay algunos de ustedes que son voluntarios en este momento pasantes de esa colección en donde también trabajamos, entonces la invitación es a que nos visiten, a que bien sea que trabajen en sus prácticas o en sus trabajos de grado con nosotros o en cualquier otra línea o cualquier otro grupo, igual que nos visiten y que nos cuenten también intencionalidades y intereses que les gustaría trabajar, porque de eso también se alimenta el semillero de investigación y las líneas de investigación en general. Bueno, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por la intervención y los aportes que realizar. Muchas gracias a esta primera mesa, invitamos de igual modo a pasar a los representantes de la línea de investigación, trayectos y aconteceres, estudios del ser y el quehacer del maestro es de la pedagogía, biodidáctica y recursos educativos, pedagogía crítica, política y currículo, desarrollo sostenible en el sector rural y educación rural Valle de Tensa. Esta será la mesa número 2 y estará como moderadora Ángela Olave. Bueno, buenas tardes para todos. Cada línea cuenta con 10 minutos para presentar el origen, los objetivos de su línea y hacer un breve comentario sobre la temática 2, la cual es las apuestas pedagógicas y del conocimiento biológico para la formación de licenciados en biología. Conocer los aportes hacia la formación de maestros que incluye la apropiación del conocimiento biológico, reconociendo la elección de los fundamentos teóricos que posibilitan la constitución de la línea de investigación. Entonces damos paso a la representante de trayectos y aconteceres. Buenas tardes, mi nombre es Cindy Cruz, Mi nombre es Cindy Cruz, soy representante de la línea de trayectos y aconteceres, estudios entre el ser y el quehacer del maestro desde la pedagogía. Hice mi práctica pedagógica con esta línea y estoy haciendo mi trabajo de grado con esta línea. Esta línea comenzó desde un grupo de investigación que se llamó violencia y escuela en el año 2000, donde en el 2005 ya comenzamos a hablar sobre el embarazo adolescente, en el 2006 ya se empezó a hablar de la enseñanza de la biología desde el maestro y la historia de la sexualidad. Después se comenzaron a hablar temas como el saber escolar, la enseñanza de la biología desde otros saberes y demás temas. Aquí podemos notar, estos son los temas que trabajamos, educación sexual y sexualidad, escritura cine y audiovisual, arte y estética, gestión y políticas educativas, enseñanza de las ciencias naturales, historia de la biología como saber escolar en Colombia y cuerpo y sexualidad. Nuestro propósito es aportar a la contribución de un saber propio de la pedagogía desde la indagación de las prácticas y los discursos sobre la educación, enseñanza, aprendizaje, maestro escuela, saber pedagogía entre otras. Pues nuestra metodología se basa principalmente en la arqueológica geneológica de Foucault, esto quiere decir que no todos los que van a entrar a la línea tienen que tener esta metodología, sino que se asume como tres categorías en las que se está el sujeto, el poder, el saber, perdón, la subjetivación y el poder. Hay otras metodologías que utiliza la línea como es la sociocrítica y la hermenéutica. Hay que decir también que hay trabajos que se han hecho desde la botánica, desde la biotecnología, o sea no solo es pedagogía. En cuanto pues a la pregunta, nosotros aportamos desde la formación de maestros en biología, primero diciendo que pues muchas personas toman como que la línea trayectos es solo pedagogía y entonces ahí hay un error muy grande porque sin la biología no podríamos hablar de la enseñanza de la biología desde la pedagogía. Entonces desde mi experiencia puedo aportar desde la formación como maestra en biología, que la sexualidad me ha aportado muchas cosas al trabajar con niños en colegios, sobre otras miradas, otras formas de ver esa sexualidad y retomándola también pues al término biológico que no es solo la reproducción. ¿Quieres hablar? ¿Algún? Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas, primero que todo pues extender un agradecimiento a este espacio del seminario, por invitarnos, que bonito que la casa del departamento siempre genere estos diálogos, que ha sido la cultura en la que yo me formé, siempre conociéndonos, escuchándonos, mirando muchas aristas, entonces celebrar y agradecer estar aquí con ustedes. Bueno, es un gusto, un privilegio poderles presentar la línea, les voy a contar, mi nombre para los que no me conocen es Carlos Julio Vargas Belandia, yo soy licenciado en biología de la Universidad Pedagógica del departamento, soy aquí producto facturado a este proyecto curricular, he tenido otra formación postgradual y hago parte, gustosamente, del grupo estudios en enseñanza de la biología, que estamos aquí en la mesa. Este grupo, cuando nos preguntan por el origen, obligatoriamente me tengo que referir a nuestro origen como grupo, el grupo nace más o menos hace dos años, es un grupo que coordina actualmente la profesora Arola Costanza Melo, y también coordina la profesora Paola Roa, este grupo tiene cuatro grandes líneas, una de esas líneas, ya los otros maestros van a contarse las líneas, para no hacer más largo el cuento, es biobidáctica y recursos educativos, y surge, puedo decirlo en algún momento, cuando nos reunimos todos los maestros, y entre muchas de las preguntas que nos hacíamos, de las muchas miradas contemporáneas que tenía el desafío de la escuela, era ¿qué hacemos con las escuelas del siglo XIX, con metodologías del siglo XX, pero con estudiantes del siglo XXI?, lo cual nos demanda una mirada distinta respecto a cómo enfrentamos ese nuevo fenómeno escolar, y ahí dentro de las muchas y múltiples miradas, nace lo curricular, lo político, el pensamiento crítico, nace digamos el asumir la relación biodiversidad, biotecnología, conservación, y nace también precisamente pensar la escuela desde la perspectiva histórica, surge una línea que piensa en los recursos educativos, entonces esa línea se hace una pregunta, es decir, ¿por qué no pensamos la reflexión teórico práctica, entre la construcción de pensamiento biológico, y el diseño y producción de recursos educativos?, y ahí nace la línea biodidáctica de recursos educativos, y esa línea, con los estudiantes que en ese momento hacían parte, pensamos seis rutas de trabajo, que era sobre lo que se estaba moviendo esa discusión, sobre las biotic, tecnologías de la información, la comunicación, el uso de aplicaciones móviles, también se pensó el tema de los prototipos, cómo incorporar elementos del diseño industrial, a la producción de material educativo analógica de bioprototipos, también se pensó el tema de los bioscenarios, o sea, cómo los espacios alternativos se pueden vincular con ofertas, precisamente de no educación convencional, y cómo entenderla como un recurso educativo, y se montaron otras tres rutas de trabajo, que tienen que ver con la práctica experimental, bioprácticas experimentales, que digamos es el trabajo que venimos haciendo con trabajos prácticos, y procesos de experimentación como recurso didáctico, y no recuerdo ahora otras dos líneas que me hacen falta comentarlas, no sé si me digan, a BioArt, que ha sido una excelente, yo no sé esta línea, esta ruta de trabajo, fue interesante porque lo que más ha generado, aparte de trabajos de grado, es un excelente vínculo con el grupo de la profe Norma, y específicamente con Adriana, con la profe Caro, con el que hemos podido hacer unos proyectos conjuntos entre los dos grupos, lo cual es un privilegio para nosotros estar trabajando de la mano, porque ahí el corazón de esa ruta, paradójicamente ha sido Carolina, que ha sido la que nos ha dado muchas rutas, muchos trabajos, nos ha invitado a muchos museos, y pues bueno de nuestra parte también estamos llevando intereses y intenciones que tienen los estudiantes. Entonces más o menos les cuento brevemente de qué se trata el origen. Les voy a contar un poco las apuestas que ha venido trabajando la línea, yo creo que los dos niños que van gateando, como decía Caro, pues ahí está la línea de ella y nuestra línea, en tanto son líneas que llevan más o menos un año y medio de ya estar trabajando en el departamento de biología. La nuestra pues se pregunta varias cosas, una de esas es cómo logramos con ustedes diseñar a escala del estudiante, un estudiante que ya no es nativo, un estudiante que es millennium, un estudiante que está vertido sobre la imagen, un estudiante cuyo lugar de interlocución permanente son los youtubers, es otra manera de entender esa generación que se está ubicando en las aulas. La relación digamos con los smartphones cambia la relación con el conocimiento y su forma de construcción de pensamiento. Entonces cómo hacemos para diseñar a escala del estudiante. Segundo, cómo hacemos del aula un espacio de negociación simbólica, y donde se instale el aula como un medio, y cómo logramos ese diálogo entre estudiante y maestro. Cómo logramos atender el déficit comunicativo que tenemos hoy, un poco en la escuela instalado. Y finalmente, pues cómo hacemos una investigación para profesores, perdón, con profesores y para el aula de clase, que ha sido como un poco el enfoque investigativo que hemos tenido en nuestras prácticas. Brevemente les voy a contar cuáles han sido las nuevas redes de gestión que estamos teniendo. Actualmente, primero empiezo por la reciente, estuvimos en la ciudad de Medellín, estamos haciendo un vínculo desde la línea con Explorax, el centro y museo interactivo de la ciudad de Medellín. También con el MOA, que es el Centro de Innovación de Formación de Maestros, que está recién estrenado, la semana pasada abrieron las puertas, y nosotros tuvimos el privilegio como línea de estar en ese lugar, aportando un poquito y haciendo vínculos para que los estudiantes puedan hacer prácticas en estos escenarios, porque es como un spa pedagógico y didáctico para que todos los maestros de Medellín puedan asistir al lugar, y se estima que al día atienden 900 maestros. Otra red importante la hicimos con la Organización de Estados Ciroamericanos, estamos trabajando con estudiantes que están pensando proyectos con esta organización que tiene mucha influencia en educativo. Y también estamos trabajando, estamos en la misma lógica que la profe Carolina, pensando cómo articularnos con diferentes líneas de otros grupos, digamos para no trabajar solamente en nuestras líneas, sino empezar a cruzar las fronteras, y ahí tenemos un trabajo bien interesante con Carolina acerca de la construcción de objetos didácticos desde una perspectiva artística, lo que estamos construyendo ahí. Y finalmente, que es como lo que pasó la semana pasada, la línea de investigación también producto de un trabajo que tuvimos hace dos años con una profesora Lola Costanza en la Universidad de Antofagasta en Chile, este año invitó a una de las profesoras que está trabajando en la producción de recursos educativos para la provincia de Antofagasta, es una provincia muy gigante que tiene limítrofe con Bolivia, tiene escuelas muy alejadas con un formato educativo muy desde el sur de Chile, entonces la profesora viene trabajando unos elementos metodológicos y conceptuales interesantes, la semana pasada estuvo aquí en Colombia con nosotros trabajando, y la intención es articular y hacer trabajos precisamente desde la perspectiva de la línea con esa universidad. ¿Listo? Creo que ahí llegaron los diez minutos. Se los quiero delegar aquí a la profe, más bien si hay alguna pregunta podría aprovechar esos cuatro minutos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo decía el profe, hacemos parte del grupo de investigación estudios en enseñanza de la biología, es un grupo que se consolida hace dos años, este grupo vinculó varias intenciones investigativas dentro del departamento, algunos que teníamos trayectorias con otros grupos de investigación, como en el caso de trayectos y aconteceres, que estaba pues vinculado a otra línea de investigación antiguamente, igual pasa con biotecnología y educación que también deriva biodidáctica, en el caso nuestro veníamos trabajando con un grupo interinstitucional que se llamaba Ciencia, Acciones y Creencias, que uno está vigente dentro de la universidad, y pues a partir de ahí y digamos de los intereses de mirar cuál era la perspectiva de la enseñanza de la biología en lo contemporáneo, los cuatro grupos de investigación conformamos este, los cuatro grupos de investigación dimos vida al nuevo grupo que se llama estudios en enseñanza de la biología y desde allí abrimos nuevas líneas de investigación. La línea actualmente que estoy coordinando se llama pensamiento crítico política y currículo, como les decía es un grupo que viene, venía trabajando con el grupo Ciencia, Acciones y Creencias, digamos que voy a leer un poco para que no se me escapen todas las ideas que están, en el año 2016 el grupo centra el trabajo en la problematización, comprensión y mitigación de conflictos socioambientales, digamos que es como uno de los temas centrales de nuestro grupo, un poco en la preocupación de todo lo que está pasando en el país en relación con el ambiente, con el uso del territorio y con todos los conflictos socioambientales que están derivando de eso, el cuidado de los páramos, del agua, la megaminería, bueno entre otras cosas que están allí. Desde ahí entonces trabajamos conflicto socioambiental con énfasis en la pedagogía de la conservación, estamos construyendo una propuesta teórica sobre lo que sería no educación en conservación, sino pedagogía de la conservación dándole un lugar al saber del maestro y tratando de recuperar un poco esas perspectivas de lo pedagógico que sabemos que los maestros han venido trabajando en Colombia y que de alguna manera es una apuesta política también por mitigar digamos todos esos conflictos que se encuentran en los territorios. Esto también lo abordamos desde la mirada de la consolidación de propuestas y procesos pedagógicos y educativos en perspectiva biocultural, las didácticas críticas para la contemporaneidad y en esas didácticas críticas hemos tratado de vincular otras narrativas tales como los documentales, fotorreportajes, cuentos, ilustración crítica, marionetas, instalación artística entre otras, todas las que acabo de nombrar ya han sido abordadas por algunos practicantes y algunos tesistas y también estamos trabajando en temas de pedagogía de la naturaleza. Como les decía nos vinculamos entonces actualmente al Grupo Estudios en Enseñanza de la Biología avalado por Colciencias en Categoría C. Estamos apostando a la participación y transformación en distintos escenarios educativos convencionales y no convencionales tales como escuelas rurales, museos, fundaciones, ONGs, zonas veredales, transitorias y de normalización, parques nacionales, cárceles, fortaleciendo el trabajo con comunidades en distintas regiones tales como Amazonía, Sumapasca, Quetá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y pues a nivel internacional también hemos tenido la posibilidad de acompañar algunas prácticas como en Brasil y en República Dominicana. También estamos acompañando algunas iniciativas de algunos estudiantes en investigación que no necesariamente se han hecho en el marco de prácticas y trabajos de grado sino iniciativas de manera individual digamos que han llegado como a solicitar apoyo entre ellas una propuesta en conservación de bosques de niebla para el caso de Bogotá entre otras problemáticas. ¿Qué busca la línea? Nosotros estamos trabajando y tratando de equiparar un poco la discusión de una teoría social que es la teoría social crítica y la enseñanza de la biología y en ese encuentro digamos entre dos posturas hemos encontrado pues algunas discusiones que nos parece que son de fondo en la enseñanza de la biología como es cuál es la perspectiva de la naturaleza del ambiente que orientan la enseñanza de la biología y las prácticas en enseñanza de la biología en los territorios un poco en la perspectiva de salirnos de miradas hegemónicas y que de alguna manera mantienen pues toda la ejercicios de dominio sobre la naturaleza y que no entienden a la naturaleza como un otro y como un sujeto de derecho. Entonces en esa mirada algunos de los objetivos voy a leer como los principales que tenemos hay varios pero dentro de los principales está posicionar la pedagogía de la conservación como un componente esencial en los procesos de transformación de la realidad de sociedad de entorno en perspectiva de los derechos de la naturaleza el reconocimiento de los conflictos socioambientales y el lugar del maestro y la pedagogía como componentes vitales para la comprensión y transformación de las situaciones que ponen en riesgo el mantenimiento de la vida y la falta de comprensión de la complejidad de la naturaleza en nuestra relación con ella hacer de la práctica pedagógica e investigativa un espacio que permita tejer nuevas relaciones con el conocimiento de la transformación y con ellos espacios de alteridad e identidad que permitan resignificar el lugar de la educación la pedagogía y el saber sobre la vida y el cuidado de la naturaleza en Colombia y bueno todo eso nos pone en varios retos tanto desde las didácticas como desde discusiones epistemológicas discusiones pedagógicas y el hacer en territorios algunas relaciones que hemos establecido con otras instituciones o con otros colectivos está entre ellos una relación que está hemos venido trabajando con tropembos que pues es una ONG que trabaja en relación con procesos de conservación y culturas digamos en distintas zonas del país con el INPEC con parques nacionales naturales en este momento estamos también trabajando con el parque nacional natural Chicaque con pre impresos que es una un colectivo que está trabajando dentro de la facultad en relación con la escritura con formato 19K que es una apuesta de audiovisual para digamos sacar lo educativo a otros lugares y en otros espacios y en este momento estamos muy interesados y pues estamos organizando un conversatorio precisamente en relación con vincular distintos actores y distintos colectivos que están trabajando los conflictos socioambientales en Colombia pues queremos en algún momento poder liderar un observatorio pedagógico de conflicto socioambiental y pues estamos tratando de mirar vínculos con algunas de estas personas entonces ahí pues nos hemos podido vincular con algunas algunos abogados y algunas personas que están trabajando en derecho ambiental en particular no sé si ustedes han escuchado los que hicieron el documental del río que se robaron que fue una investigación en relación con el río en la Guajira y pues también estamos vinculándonos en este momento con las personas pues estamos haciendo los vínculos hasta ahora comunicándonos con ellos hablando con los de no les saque la piedra a la montaña y bueno otros colectivos ahí estamos como en aras en eso entonces nos interesa mucho pues todos esos trabajos que tengan un corte político fuerte y de posicionamiento y de trabajo con la comunidad desde el saber de la biología en territorios no sé si el profe Héctor el profesor Héctor hace parte del grupo de investigación en este momento está también la profesora Maritza Sierra y pues también hemos venido trabajando con el profe Carlos Julio y con la profesora Adriana Tovar que son de otros grupos y otras líneas de investigación en un grupo de estudio de conflictos socioambientales gracias bueno y creo que no está la profe Silvia pero pues aprovecho el espacio para contarles la profe no, 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 porque si ya está no te preocupes no, para que participe claro con gusto con gusto con gusto con gusto con gusto bueno entonces damos paso a la profesora representante en línea de orientación bueno buenas tardes a todos y todas buenas tardes mi nombre es Andrea Rodríguez para los que no me conocen soy egresada del departamento y estuve vinculada con el Centro Valle de Tensa en la Universidad Pedagógica Nacional como ustedes saben esta sede por razones complejas se cerró ya no tenemos nada en Valle de Tensa solo la experiencia la experiencia vivida y los caminos transitados el grupo bueno el trabajo investigativo se llamaba pedagogía de lo rural que empezó su camino más o menos en el 2005 hasta pues las últimas generaciones que hasta el semestre pasado se terminaron de graduar se trabajaron como en cuatro frentes fuertes de investigación recuerden los que alcanzaron a conocer este espacio allí funcionaba la licenciatura en biología la licenciatura en educación infantil y en educación física deporte y recreación entonces este grupo de investigación articulaba el trabajo de las tres licenciaturas uno de dichos frentes de investigación era comunicación y educación allí se desarrollaron digamos antes de hablarles de todos estos frentes de trabajo cabe mencionar que el trabajo desarrollado en el centro regional Valle de Tensa siempre estuvo con una fuerte articulación con la comunidad de la región es decir no era cuento aparte de la universidad y cuento aparte de la comunidad sino siempre estuvo ahí un vínculo bien importante entonces partiendo de allí en este primer eje de trabajo que les cuento surge un trabajo muy bonito que se llamaba tejiendo las voces de la región que se desarrolló con la emisora comunitaria del municipio entonces la intención era retomar un poco ese trabajo de alfabetización campesina que tuvo en su momento ACPO para llegar a esas familias campesinas de las veredas para que tuvieran unos procesos formativos y pues tuvo otro proceso de investigación allí que se llamaba historia de la educación a distancia que recogió esa experiencia pues que les acabo de mencionar de ACPO otro de los frentes de trabajo fue cuerpo y corporalidades que pues lo lideraba la licenciatura de educación física y allí también se desarrolló un trabajo digamos aprovechando la potencialidad de la región de deportes de aventura entonces se iban a buscar cuevas a buscar bueno algunos ya entraron a la cueva de los murciélagos se aprovechaban el contexto para vincular el trabajo que también se podía desarrollar desde los compañeros de educación física y la desde la licenciatura en educación infantil se lideró y se llevó a cabo un proceso de la ludoteca comunitaria empezó en el municipio como tal en Suta Tensa e incluso se llevó algunas veredas de la región entonces este trabajo fue bien bonito y bien importante porque esta población pues no estaba atendida en la región o sea la primera infancia no estaba siendo atendida como tal sobre todo en el tema de lo rural otro trabajo importante que se desarrolló allí fue el tema de las escuelas campesinas como les mencioné ahorita el trabajo digamos de interacción con la comunidad fue muy importante entonces allí también se buscó hacer un proceso formativo con los campesinos como tal es decir no está orientado a los estudiantes de las licenciaturas sino a las comunidades regionales entonces tenía un carácter comunitario y esto también se replicó en otros municipios como en Tibirita y no recuerdo en qué otro municipio también se se replicó esta idea de las escuelas campesinas como tal pues hablar de la licenciatura en biología pues una particularidad de la licenciatura en biología de Centro Valle de Tensa fue su carácter de formación de maestros desde lo rural para lo rural entonces allí siempre estaba atravesando todo el proceso formativo el contexto campesino o sea siempre los estudiantes aun cuando no fueran de la región porque había muchos estudiantes que iban a estudiar de otras zonas no sólo de Boyacá y Casanare sino también iban de Cundinamarca incluso chicos de Bogotá se fueron a estudiar a Valle de Tensa siempre la identidad campesina atravesó todos los procesos investigativos que allí se adelantaron entonces el territorio fue digamos si uno revisa hace una revisión de los procesos investigativos de los maestros el territorio y la identidad campesina son elementos fuertes digamos en común de todos los procesos otro de los digamos de los derroteros de los trabajos investigativos de Centro Valle de Tensa particularmente los de biología fue las notas de interés no sé si ustedes los que alcanzaron a ir conocieron este trabajo siempre los estudiantes escogían como unas líneas de interés desde los primeros semestres que mantenían a lo largo de su proceso formativo cada semestre digamos lo iban complejizando con lo que se iba desarrollando académicamente y casi bueno en la mayoría de los casos esto se concretaba luego en sus trabajos de grado o sea siempre se atravesaba digamos el interés propio de cada uno desde lo biológico desde lo disciplinar con el contexto del territorio y la identidad de lo rural otro de los elementos a destacar del proceso llevado en Valle de Tensa es el perfil de los maestros que allí se formaron no sólo se pensó en formar maestros para el aula sino también en maestros que aportaran a los procesos comunitarios entonces muchos de ellos incluso se han movido en las esferas de lo político como en los consejos municipales en las juntas de acción comunal o sea también se han caracterizado por ser líderes en sus comunidades y han trabajado particularmente los de biología en entidades como Corpochibor muchos de ellos están allí y pues ya para terminar pues contarles de un proceso también pues bastante importante que surgió allí desde el centro Valle de Tensa que fue el proyecto ambiental universitario este proceso se construyó digamos en diálogo también pues como les decía hace un momento con la comunidad pensando en una construcción social de la Universidad Pedagógica Nacional pues en el centro Valle de Tensa entonces allí se desarrollaron unas líneas de trabajo una de ellas se llamaba Matejunca Espacio Vivo de Aprendizajes este era un predio que la alcaldía pues delegó para la universidad para hacer un proceso de reforestación y cuidado de una fuente hídrica pues que había allí se convocó a la comunidad pues para el proceso de siembra también se hizo un ejercicio de cartografía social en el que se indagó con los estudiantes pues unas necesidades y unas tensiones de la vida en lo rural con miras pues aportar a esos procesos desde la universidad también se trabajó en otra línea de trabajo CBT reverdeciendo que era una apuesta estética donde se trabajaba desde lo ambiental con obras de teatro llevadas a los colegios a la comunidad y otro proceso que se llevó a cabo fue el prao en los espacios regionales entonces allí tuvimos participación en el consejo de cuenca del río Garagoa y pues estaban proyectando muchas más cosas pero pues por las dinámicas de cierre pues esos procesos nos quedaron ahí detenidos y por último el de gestión de riesgo pues que estábamos pues trabajando todo en el tema de atención de pues ante alguna eventualidad ambiental o bueno terremotos y ese tipo de cosas de la mesa bueno agradecemos la asistencia de la mesa 2 de la línea de investigación y sus representantes y damos paso a la conformación de la mesa 3 muchísimas gracias a los integrantes de la mesa número 2 vamos a dar paso a la mesa número 3 para la culminación del evento para ello invitamos a las líneas de investigación a los representantes de las líneas conocimiento profesional del profesor de ciencias enseñanza y aprendizaje de conceptos de botánica enseñanza ambiental retos y perspectivas y la ecología en la educación colombiana concepciones acerca de la vida en contextos diversos biodiversidad biotecnología y conservación mientras pasan los representantes de las líneas entonces recordamos a los demás representantes y a los de estas líneas que en caso de que deseen difundir información de su línea de investigación pueden enviarlas al correo de la profesora Diana Moreno para hacer la difusión a los estudiantes y de la misma forma queda disponible también el espacio de seminario de investigación los miércoles de 1 a 4 de la tarde en el salón B321 Buenas tardes a todos Listo creo que ya están todas las líneas entonces buenas tardes a todos en la mesa 3 vamos a tomar la temática de experiencias y aprendizajes que posibilitan la formación de los licenciados en biología Entonces la idea en esta mesa es que podamos identificar por medio de los aportes de las líneas los procesos investigativos además es de recordar a cada una de las líneas que tienen 10 minutos para de forma general nombrar cuáles son como los enfoques y los objetivos de la línea además de los fundamentos y las metodologías que establece la misma Entonces si gustamos por aquí con la profe Bueno vamos a ver si nos alcanza el tiempo agradecer al seminario de investigación por esta iniciativa ¿Quiénes somos? Somos un colectivo de profesores de la licenciatura en biología, de la maestría en educación y del doctorado en educación y de la licenciatura en ciencias naturales Los tres primeros programas de la pedagógica y el último de la surcolombiana Ese colectivo está conformado por estudiantes, profesores y egresados Los estudiantes se vinculan a través de realización de trabajos de grado, de pregrado, de tesis de maestría, tesis de doctorado Al igual que la práctica pedagógica, los egresados se vinculan como co-investigadores y algunos como becarios de un programa en particular que es la beca de jóvenes investigadores ¿Qué nos convoca? Nos convoca la pregunta de qué nos caracteriza como profesionales en tanto somos profesores Eso nos conlleva a hacernos preguntas de qué saberes, cuáles son las fuentes de ese saber, cómo se constituye, cómo se configura ese conocimiento Y específicamente lo que nos identifica como profesionales Ello implica asumirnos como al profesor, como un sujeto de conocimiento Esto lo abordamos desde diferentes líneas de investigación Entonces tenemos la línea de investigación de historia, epistemología, filosofía de las ciencias Y su enseñanza con el profesor de ciencias que es liderado por el profesor Alejandro Castro La línea de investigación del conocimiento del profesor sobre la educación para la salud Que es una línea de investigación coordinada por la profesora Analia Hernández La línea de investigación que tiene que ver con enseñanza de las ciencias en primaria La línea de investigación sobre conocimiento didáctico del contenido biológico Y la línea de investigación de trabajos prácticos en la enseñanza de las ciencias En esta línea de investigación estamos vinculados además de la análisis del profesor Alejandro La profesora Catalina Vallejo, Gloria Escobar, Robinson Roa, Elías Zamortegui y Edgar Balbuena ¿Con quién trabajamos? Fundamentalmente trabajamos con profesores Con los profesores, futuros profesores, profesores en ejercicio También con los saberes de esos profesores y las fuentes de esos saberes Digamos que alguno, no necesariamente el material de trabajo nuestro Tiene que ser las prácticas de los profesores Por ejemplo, actualmente estamos desarrollando una investigación Que tiene que ver con estudios documentales Hemos realizado varias investigaciones que tienen que ver con estados del arte Que aportan a ese conocimiento del profesor ¿Dónde? En diferentes escenarios Pues principalmente el escenario es la escuela El aula de clases, la clase de biología Pero también abordamos otros escenarios de enseñanza Como son los museos, los espacios no convencionales Hemos realizado investigaciones en estos espacios Y esto lo realizamos en diferentes lugares Tanto en Bogotá como en diferentes regiones del país ¿Para qué investigamos? Pues investigamos en primer lugar Para poder comprender Qué caracteriza el conocimiento Que identifica al profesor como un investigador Para también asumir las implicaciones pedagógicas Implicaciones didácticas Las implicaciones políticas De asumirnos como profesionales Lo dejo ahí, la segunda parte Que tiene que ver con la pregunta Que es la incidencia en la formación de licenciados La va a abordar muy brevemente Un egresado de la línea Un practicante y un tesista Gracias Bueno, pues como el profe Edgar lo acaba de comentar Mi nombre es Manuel López Soy egresado del departamento Y pues particularmente del grupo de investigación Conocimiento profesional del profesor de ciencias Pues les voy a comentar un poco de la experiencia Desde practicante Tesista hasta el semestre pasado Y en este momento en calidad de egresado Entonces pues básicamente Creo yo que algo que se constituye como un imaginario Creo yo que dentro de los estudiantes del departamento Es que el grupo solo se dedica precisamente A cuestiones relacionadas únicamente con el docente Pero como bien lo acaba de mencionar el profesor En este momento estamos desarrollando un proyecto Que espero ahorita los profes lo desarrollen un poco más En el que están vinculados estudiantes Que no necesariamente están adscritos al grupo de investigación Pero que sin embargo Están enriqueciéndolo Enriqueciéndolo de cierta manera De cierta manera en el sentido que ayuda a dar cuenta De lo complejo Que es la configuración Y el pues digamos Lo complejo que demanda El ejercicio de ser docente Entonces pues particularmente en este momento Estamos trabajando con un proyecto Sobre la biodiversidad Pues dando cuenta de que efectivamente El grupo es un grupo que tiene varios intereses Pero pues relacionado fundamentalmente Con el conocimiento profesional Del profesor Ya a continuación les va a hablar Pues un practicante Desde su experiencia Buenas tardes Mi nombre es Alejandro Mora Hago parte del grupo Conocimiento profesional del profesor en ciencias Estoy adscrito a la línea Conocimiento del profesor en educación para la salud Estoy en práctica 2 Actualmente estoy haciendo mi práctica En la escuela pedagógica experimental EPE Kilómetro 4.5 Vía la calera Que me ha formado el grupo El grupo me ha formado en muchas cosas Me ha posibilitado Infinidad de cosas En la configuración del ser maestro Una de las experiencias que tengo más gratificante Fue en la formación En la construcción De mi propuesta de aula Y llevarla a ellos Es un grupo Bueno, primero les cuento Es un grupo que se reúne los miércoles Cada 15 días En este grupo Encontramos personas como estudiantes Como el caso mío Egresados Como el caso de Manuel Encontramos personas con maestrías O personas con doctorado Cuando yo hice mi propuesta de aula Con mis demás compañeros También practicantes De la práctica número 2 Llevamos la propuesta de aula Y ellos se sentaron con nosotros Y desde su experiencia Y desde su hacer maestro Nos mostraron que quizás Podíamos construir Y posibilitar mejores propuestas Desde otros puntos No ignorando el de nosotros Sino construyéndolo un poco mejor Cosas que nosotros quizás obviamos Porque pues somos muy maduros En cuanto a la profesión Y pues la experiencia de ellos Bueno, información En comparación con lo de ellos Entonces yo creo que el grupo Nos posibilita Desde la mirada Y desde la experiencia Que tienen Y la construcción del conocimiento Y como sujetos Del ser maestro Nos han ayudado bastante A los que estamos en práctica Y pues ahora la compañera tesista Buenas tardes a todos Yo, mi nombre es Diana Camargo Soy estudiante Que está realizando Trabajo de grado Con el grupo de investigación Conocimiento del profesor Perdón Bueno, lo que nos posibilita Bueno, en mi caso particular Lo que me ha posibilitado La línea Es como darle otra mirada Al profesor Como sujeto investigador Porque mi trabajo de grado Se centra más En lo que los chicos O los estudiantes Aportan al profesor Como ese sujeto investigador Aquí se tienen en cuenta Digamos las concepciones Que tienen los chicos Sobre las plantas Sobre su entorno natural Y como esto Se ve reflejado En la enseñanza De la biología En contextos rurales Para este caso Otra cosa que Pues cabe resaltar Y es que La línea Pues como todo el mundo Lo conoce No solamente se centra En la parte Pedagógica De formación de profesores Sino también Pues está abriendo campo A otras alternativas Y a otros modelos De enseñanza Y pues siempre teniendo Como claro Pues los objetivos De la formación Del licenciado en biología Sí No sé si alguien Más vaya a decir algo Sí Buenas tardes Digamos algunas cosas Que más generales Del grupo Que bueno Por la premura Del tiempo No se han mencionado El grupo Tiene origen En el año 2006 Aquí en el departamento De biología Y como Edgar Lo alcanzó a mencionar Es interinstitucional Con la Universidad Surcolombiana De Neiva En donde un egresado Precisamente Del grupo Que ganó Concurso de planta Ya en En esa universidad Pues se mantuvo El vínculo Y se generó El proceso De interinstitucionalidad Uno de los Primeros temas Que nos Digamos Nos puso A interrogar Sobre el Digamos En el ámbito Investigativo Fue precisamente Algo de lo que Mencionaba Edgar También Y es esa relación Entre los aspectos Históricos Y epistemológicos Pensados En la formación De los profesores Pero también En el ámbito Propiamente De la enseñanza Que es uno De los temas En los que yo Más he trabajado Y En ese mismo sentido Digamos Como para intentar Potenciar esa línea Que a veces Queda un poco Ahí como olvidada El CIUP Nos aprobó Un proyecto Para este año Está en curso Que tiene que ver Con aspectos Epistemológicos Para la comprensión De la biodiversidad Como un problema De conocimiento A través de un análisis Documental Ahí están vinculados Tres monitores Uno de ellos Es Alejandro Mora Que es de nuestro grupo Y dos monitores De otros dos grupos De investigación Del departamento Y como egresado Está también Manuel Además de cuatro maestros Tanto de la licenciatura En biología Como de la maestría En educación Entonces digamos Desde ahí La idea es Por ejemplo Jenny Que acabo de hablar Jenny Viviana Ella está haciendo Su trabajo de grado En relación Muy relacionado Con ese proyecto De grado Perdón Con ese proyecto De investigación Financiado por el CIEW Y si nos dan Dos minuticos más Le damos la palabra La palabra Buenas tardes Bueno Ya el profesor Edgar Balbuena Comentaba Que hay una línea Nueva Dentro del grupo De investigación Que es la línea Conocimiento profesional Del profesor En educación Para la salud Digamos que En la línea Hemos querido Develar un poquito La mirada Que se ha tenido Siempre de la salud Como una mirada Unicausal O sea Una sola causa Es una mirada La que nosotros Venimos realizando Multicausal Es una mirada Holística Ustedes saben Que yo le apuesto Mucho A lo sistémico Una mirada Integradora ¿Qué abordamos En la línea? El abordaje Está relacionado Con Todas las problemáticas Que son muy sentidas En la escuela La problemática Relacionada Con el uso De la sustancia Psicoactiva Todo lo que tiene Que ver Con la reproducción La educación Paral Con la educación Sexual La mirada Nutricional Que ustedes saben Que es una mirada Compleja Y que nosotros Nosotros hemos querido Trabajar en las instituciones Educativas En estos momentos Tenemos Aproximadamente 12 practicantes En diferentes instituciones Escolares Venimos trabajando En instituciones Escolares Donde la problemática Sobre todo Del uso De la sustancia Psicoactiva Es muy sentida Como es en el Colegio Manuela Beltrán En el República de Panamá Que aparte de tener Ese tipo de problemáticas Que eso es común En todas las Instituciones Escolares También Hay Digamos que Situaciones relacionadas Con la inclusión Entonces En la línea Los compañeros Han querido Apostarle mucho No solamente A eso que se evidencia Allí Sino a la enseñanza De la salud Y la idea es Como cambiar Un poco La mirada Que hay Como una mirada Desde Que Que le corresponde Solo Al maestro De biología Y no Lo relacionado Con la salud Y sobre todo La educación Para la salud Debe de ser Una mirada Transversal Pensamos Entonces Que Digamos Que Las cosas Las estamos Haciendo Apostándole A cambiar Sobre todo Sus estilos De vida Saludable Al interior De la institución Y cedo el micrófono Para no tomarme Toda la tarde Bueno Están invitados Están invitados Algo que No nos gusta Mencionar Pero ustedes Saben que Hay unas Clasificaciones No lo han querido Decir Y modeste Aparte El grupo Se encuentra En estos momentos Clasificados En la categoría A A mucho orgullo Buenas tardes A todos Y a todas Pues voy a hablar Primero del grupo El grupo Se llama Enseñanza Y diversidad Enseñanza De la biología Y diversidad Cultural Pues yo no sé Por qué Metieron A Vivarte Por allá En la primera No oyes Estoy Entonces Quienes Hacemos O sea Prefiero pensar En el grupo Y no Frasmentarnos En En las líneas Hacemos Hacemos Parte Del grupo Andrea Rodríguez Diana Pacheco Que viene De Valle Tensa El profesor Arcelio Velasco Que ha estado Trabajando Sobre Ruralidad Ya Mencionó Diana Carolina Está ahí El profesor Andrés Barrera El profesor Santiago Valderrama De Artes Visuales Marco Tulio Peña Que es Suficientemente Conocido Por los Estudiantes De Sesto Y yo Tenemos Un campo De Problemas Que Tiene Como Dos Tendencias La Principal De Las Cuales Es Que Consideramos Que El Conocimiento Biológico Es Un Conocimiento Necesario Urgente Para La Ciudadanía En General Y No Solo Para La Educación Formal Hay Que Tomar Decis La Ciudadanía Debería De Tener Participación Y Tomar Decisiones En Aspectos Que Nos Impactan Todos Los Días Que Tienen Que Ver Con Tantos Problemas Que Tenemos Como El Asunto De Las Semillas Nativas Como El Asunto De La Seguridad Alimentaria Todos Es Aspectos De Contaminación Ahí Hay Una Larga Lista Y ¿Por qué Es Problema? Porque La Enseñanza De La Biología En Colombia Ha Estado Determinada Más Por Aspectos Normativos Y Políticos Aquello Que Llamamos Biopolítica La Salud La Higiene La Anticoncepción Etcétera Y Eso Se Va A La Escuela Pero Digamos Que En Términos De Función De La Enseñanza De La Biología Y Especialmente De La Pedagogía De La Biología Esos Aspectos Apenas Son Incipientes Imagínense Ustedes Que Se Están Formando Como Profesores De Biología Nos Dicen Que Debemos Enseñar Entonces Desde Un Enfoque Sistémico Y Complejo Ese Campo De Problemas Va En Dirección A Pensar Porque Hemos Tenido Experiencias Ahorita Les muestro El mapa En Muchas Partes Del Territorio Nacional Que En Esa Idea De Que La Biología Debe Ponerse A Disposición De Los Ciudadanos Pues Todos Sabemos Que Hay Conocimientos Ancestrales Que No Son Reconocidos Por La Academia Pero Que Sin Embargo A Través De Esos Conocimientos Esos Pueblos Han Sabido Conservar La Naturaleza No Por Años Sino Durante Siglos Ya se Dieron Cuenta Que Que Están Diciendo Que Los Científicos Que El Amazonas Fue Poblado Densamente Hace Algunos Siglos Y Ahí Está Ese Es Un Problema La Otra Cuestión Es Que El Conocimiento Biológico Aporta Mucho A La Comprensión De Las Realidades Especiales De La Realidad En General Y De Las Realidades Educativas En Particular Si Entonces Puede Contribuir A Mejorar Las Condiciones De Vida Fortalecer La Identidad Cultural La Biología Puede Hacer Esas Cosas Y La Pertenencia Territorial Pues Eso Nos Está Dando Razón De Que Es Un Conocimiento Para La Ciudadanía En General Y La Tercera Que Es Supremamente Importante Y Es Que Siempre Hacemos Acá Pancartas Que Dicen Que Defendamos La Vida Hace Poco Vi Por Ahí El Día Que El Rector Estaba Ayunando Pero Resulta Que Para El Conocimiento Biológico La Vida No Existe Existen Los Organismos Vivos Las Formas De Organización Las Interacciones Las Interdependencias Etcétera Y En Otras Investigaciones Que Hemos Hecho Los Niños Nos Dijeron De Primaria Y De Prescolar Los Niños Nos Dijeron Que La Vida Y Lo Vivo Tienen Fuertes Vínculos Para Ellos Nosotros Nos Pusimos A Indagar Esa Vaina Porque Alguien Me Dijo No Es Que La Vida No Tiene Historia Dijeron Por Allá En Una Maestría Entonces No Admitieron El Trabajo La Tesis De La Maestría Porque Es Que La Vida No Tiene Historia Y Cómo Desde La Enseñanza De La Biología Es Urgente Y Es Yo Creo Que Obligatorio Hacer Generar Todas Relaciones Y Todos Esos Vínculos Entre La Vida Y Lo Vivo La Biología Lo Está Haciendo Y Bueno El Otro Asunto Es Que Hay Otras Epistemologías No Hay Solamente Una Epistemología Del Conocimiento Científico En Particular Que Se Ocupa Solamente Del Conocimiento Científico Eurocéntrico Que Tiene Unas Formas De Conocer Unas Metodologías Unas Formas De Evaluación No Hay Una Sola Epistemología Hay Otras Epistemologías Y Que Nos Permiten Articular El Estudio De Lo Vivo Con Aspectos Sociales Culturales Inclusive Con Conceptos De Desarrollo Económico La Biología Tiene Esa Particularidad Entonces La Conclusión Es No es Posible Pensar La Enseñanza De La Biología Solo Desde La Óptica Del Pensamiento Analítico De La Epistemología Convencional Eurocéntrica Y De La Educación Formal Escolar Bueno No Voy a Poner Más Problemas Hay Una Cantidad De Problemas Que Ustedes No Imaginan Después Hablamos De Y Que Pueden Ser Bastante Fructíferos El Objetivo Pues Desde Esa Óptica Es Contribuir A La Constitución De Un Campo Intelectual En La Enseñanza De La Biología En Un País Como El Que Tenemos No Es Lo Mismo Dinamarca Que Cundinamarca No Puede Ser Lo Mismo Enseñar Biología En Dinamarca Que En Cundinamarca Cierto Y Lo Específico Pues Las Investigaciones Porque La Búsqueda De Sentido Y No Los Esencialismos Sobre La Que Está Construida La Biología Convencional Eurocéntrica Y Ahí Está Diciendo David Que Si Que Si Que Si Da Otro Carácter También A La Formación De Los Maestros Y Al Ejercicio Profesional Del Maestro Porque Desde Esa Perspectiva ¿Quién Construye Sentidos? Los Maestros Con Los Niños Cierto Claro También Lo Pedagógico Y Lo Didáctico Y El Otro Pues Es Lo Que Estamos Haciendo Es Generar Procesos En Enseñanza De La Vida Y De Lo Vivo Miren Que Ahí Ya No Dice Biología En En Enseñanza De Intercultural Y Político Si Estamos En Esa Búsqueda De Lo Epistemológico Y De Lo Ontológico Y Propiciando Sigue Por Fa Procesos Educativos Desde El Reconocimiento De Las Diferencias Este País Nos Ha Enseñado Que Hay Una Diversidad No Solamente Biológica En Primer Lugar En Aves Y Mariposas Segundo Y Tercer Lugar Por Allá En Amfibios Y La Gente Que También Tenemos Unos Pueblos Unas Poblaciones Étnicas Supremamente Diversas Que No Están Aisladas De Su Entorno Que Saben Muy Bien Todas Las Relaciones Ecológicas Que Tienen Las Aves Dentro De Un Ecosistema Si Le Preguntan Al Profesor Prieto Dirá Todas Las Relaciones Ecológicas Y Culturales Que Se Dan En Los Lagos Del Amazonas Entre Las Plantas Y Los Peces Un Minuto Dios Mío No Vivarte Sáltalo Porque Ya Tenemos Una Producción Que Hemos Venido Desarrollando Libros Capítulos Capítulos Por Libros Por Ahí También Encontramos Que Hay Otras Posibilidades Para La Biología Y Para La Enseñanza No Es Que La Mirada Occidental De La Biología Sea Una Sola Eso Es Importante Y Usted Me Afana Tenemos Una Publicación Que Se Hizo Con Elizabeth Bustos Y Laura Escárraga Que Hicieron Su Trabajo De Grado En El Bichada Las Relaciones Entre Las Plantas Y El Territorio De La Mirada De Los Niños En Contextos Culturalmente Diversos Y Fue Publicada En Un Libro Que Se Llamó En Español Pero Está En Portugués Es De La Universidad Feria De Santana De Brasil La Biología En La Educación Iberoamericana Compresión Holística Y Pluricultural Bueno Y Otras Sigue Por Favor Un Capítulo De Libros Artículos En Revistas Después Hablamos De Eso Hemos Realizado El Grupo Que Constituyó En El 2011 Hemos Uno En Torno A Las Prácticas Educativas En La Chorrera En Valle Tensa Y En Bogotá Hemos Sistematizado Los Trabajos De Grado En Esa Misma Línea Estoy Desarrollando Mi Tesis De Doctorado En Los Aspectos Ontológicos Y Epistemológicos En Las Concepciones Acerca De La Cosmogonía Huitoto Y Un Proyecto Semillero De Investigación En 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 Enseñanza De La Biología Y Diversidad Cultural Culpa De Estos Niños Que Están Por Aquí Y Otros Como David Rodríguez O Alexandra Prieto Ahí están El Semillero Ha sido Muy Importante Para Nosotros Como Profesores No Saben Todo Lo Que Nos Han Propiciado Aprender Y Todo Lo Que Nos Han Presionado Ahí Están Muertos De La Risa Pero No Todo el Tiempo Es Así En Donde Hemos Estado Haciendo Prácticas Pedagógicas Y Trabajo De Grado Ahorita Hay Una Estudiante Allá En El Pueblo Huayú En El Clan Epiayú Haciendo Su Práctica Pedagógica Sobre Ahora Las Concepciones No Se Si Va A Tocar Cambiarle El Nombre A La Línea Las Concepciones Y Las Prácticas Acercadas De La Vida En La Comunidad Huayú Hemos Estado En Puerto Nariño Seguimos Estando Ahí Hemos Estado En Bichada En El Cesar Claro Que En Boyacá En El Valle Tensa En El Chocó En El Valle Del Cauca En Nariño Putumayo Caquetá Cundinamarca Desde Luego Y Es Que Vienen Y Me Dicen Profes Que Yo No Quiero Hacer La Práctica Bogotá Yo Me Quiero Ir Pero Ahí Digamos Tenemos Vínculos Con Comunidades Especialmente Indígenas Alguna Afro Y Otros Digamos Mestizos Pero Pero Ese Aprendizaje Para Nosotros Ha Sido Clave Cierto Creo Que Ya Acabe Ah Bueno Mire También Hemos Ganado Premios Se Han Ganado Los Estudiantes Premios Nosotros No Hemos Ganado Nada Un Premio Latinoamericano Que Se Lo Ganó En En El Congreso Colombiano De Etnobiología De Carolina Jiménez En El 2014 Renovando La Memoria Histórica Del Territorio Del Resguardo Inga Yurayaco En Caquetá Colombia Y Otro En El 2015 A Nivel Nacional De Melisa Durán Oviedo Ah Bueno Proyectos De Práctica Pedagógica Ni Siquiera Eran Trabajo De Grado El Territorio Y La Narración Elementos Que Fortalecen La Subjetividad Política En Los Inga Del Caquetá Una Perspectiva Para Recrear El Cuidado De La Vida Eso Es Lo Otro Que Va Emergiendo Ahí Hay Algunos Trabajos De Grado Meritorios Un Trabajo De Grado Laureado Que Creo Que Es El Primero Del Departamento De Biología Que Fue Solicitado Por La Comunidad De Río Blanco Cauca Esa 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 Ese Trabajo De Grado Lo Solicitó Esa Comunidad Mira A ver Hemos Hemos Estado Proponiendo Tres Electivos Enseñanza De La Ciencia Desde Un Enfoque Intercultural Con Secciones Acerca De La Enseñanza De La Biología Y Conociendo Las Aves De Bogotá Pues Que Son Resultados De Esos Trabajos De Investigación Y Tenemos Un Programa Yo apuesto Que No Han Oído Si Pero La Profesora Diana Moreno Y Ustedes Que Se Llaman Causay Conversando La Vida Si Hemos Hecho Tres Eso Es Propuesta Del Semillero Todo Lo El Grupo Lo Hace El Semillero Uno Fue Ya Llevamos Tres Aprendencias Acerca Del CETIP Pensar Lo Pueden Bajar De La Página De La Pedagógica Radio El Otro Fue Tejiendo La Vida El De La Semana Pasada Fue Están Vivos Porque Tienen Vida Y Ahorita Ya Me Voy A Hacer El Otro Con Los Niños Del Colegio El Destino De Un MED Que Van A Hablar Acerca De Las Confecciones De La Vida El Semillero Otro Semillero Que Hay Por Allá Que Se Llaman Clandestinos Muchas Gracias Buenas Tardes Compañeros Yo vengo Representando A La Línea De Biodiversidad Biotecnología Y Conservación Se Escucha La Profesora Silvia La Coordinadora De La Línea Ya Tenía Clase De Genética Les Cuento Un Poquito Estoy Yo Camila Guevara Hay Una Tesista Conmigo Y Una Persona De Práctica Uno Yo Soy De Práctica Dos Y Me Encuentro Haciendo Práctica En el Instituto Pedagógico Nacional Cómo Nace La Línea La Línea Inicialmente Se Llamaba Biotecnología Educación En 1995 Es Fundada Por El Profesor Edgar Balbuena Y La Profesora Lola Constanza Melo Qué Característica Esta Línea Es El Aislamiento Y Caracterización De Microrganismos Evaluación De La Potencialidad De Microrganismos Incorporación De Herramientas Bioinformáticas Para La Filogenia Diseños De Materiales Educativos Ovas Web Cartillas Guías Materiales UD Para La Enseñanza De La Biología Yo Les Traigo Para Enseñarles Que No El Mito Es Que La Línea Es Netamente Disciplinar Biológica Y Pues No Es Así Nosotros También Hacemos Cartillas Unidades Didácticas Nos Pensamos Cómo Hacer Un Objeto Virtual De Aprendizaje Para Pues Las Enseñanzas Les Voy A Rotar Los Trabajos Que Se Han Hecho A Partir De Eso Por Favor Bueno En El 2015 Se Nos Une Conservación Y Ya Empieza Con El Reconocimiento Y Valoración Y Apropiación De La Biodiversidad Este Grupo Está Conformado Por Profesores Del IPN Practicantes Nosotros Por El Departamento De Biología Quienes Están Los Docentes Que Están En La Línea Está La Profesora Silvia Que Es La Coordinadora Está La Profesora Lola Constanza Melo Está El Profesor Hugo Jiménez Y Hugo Mauricio Jiménez Y Gabriel Hernando Cadavid Listo Entonces Por La Biodiversidad Tenemos Cuatro Enfoques Que Es Ecosistémico Estético Científico Y Ético Nosotros La Línea Se Parten Dos En La Biodiversidad Y Conservación Y Biotecnología Por Parte De Biotecnología Estoy Yo Representando La Parte De Biotecnología Y Les Vengo A Contar Un Poquito Del Trabajo Que Se Ha Venido Haciendo Nosotros En La Línea Biotecnología Se Ha Hacido Aislamiento De Microrganismos Protocolos Cartillas De Ribosomium Que Va Rizobium Perdón Rizobium Y Que Va Rotando Tenemos Por Parte Pedagógica Nosotros Hemos Hecho Ova Sobre Inmunología Que Que Esta Fue Meritoria Es Un Trabajo No Me Acuerdo Ahorita La Persona Que Lo Hizo Y Ella Lo Enfoca Hacia Las Vacunas Hemos Hecho Ovas De Transgénicos UDES De Tecnología Del ADN Recombinante Cómo Enseñar Microrganismos En La Escuela Y La Obtención De Protocolos De Cultivo In Vitro Ahorita También Hay Una Practicante Que Pretende En El Futuro Hacer El Trabajo De Grado Sobre Cultivo In Vitro De Plantas Para Que Los Que Les Gusten Las Plantas Se Animen En Los Jueves Y Los Viernes Hay Un Seminario Con La Profesora Silvia Para Para Que Aprendan Un Poquito De Cultivo In Vitro Bueno También Tenemos Una Tesis Que Fue Interesante Porque Es Una Muchacha Que Hizo El Proceso De La Chicha Y Lo Comparó Con 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 Científico Y Da Una Explicación Científica A Todas Las Prácticas Que Hacen En El Proceso De La Chicha Va A Pasar Mi Compañera La Tesista Para Que Les Hablen De Lorena Perdón Bueno Primero Que Todo Buenas Tardes A Todos Bueno Yo Hago Parte De La Línea Biodidáctica De Biodiversidad Biotecnología Y Conversación Que Pena Con Ustedes Si Es Que Estamos El Nombre El Nombre Entonces Bueno Nosotros Le Decimos Cariñosamente Pues BBC Esta Línea Pues Soy La Practicante Más Antigua En Aproximadamente Dos Años Y Medio En Línea Investigación En Ella Empecé A Desarrollar Mi Práctica Pedagógica Desde Hace Aproximadamente Dos Años Y Medio Como Les Digo Bueno Yo Como Que Rompo Un Poquito Lo Que Se Trabaja Directamente En La Línea Investigación Ya Que No Trabajo Precisamente Con La Biodicología Sino Trabajo Con La Biodidáctica Entonces Nosotros En La Biodidáctica Trabajamos De Biodiversidad Trabajamos Precisamente Autores Como Primac Trabajamos Crisi Trabajamos Trombulac En Donde A Partir De Los Valores Asociados A La Biodiversidad Empezamos A Hacer Un Reconocimiento Del Territorio Yo Estoy Actualmente Trabajando A Partir De La Ilustración Científica Entonces A Partir De Este Trabajo Que Hemos Realizado En Ciudad Y Empezamos A Hacer Un Trabajo De Ilustración Pues En Si La Ilustración Tiene Como Ese Componente Que Te Puedes Acercar Muchísimo A Los Organismos Entonces A Partir De Este Acercamiento Yo Problematizo Cómo Se Pueden Aportar Precisamente A Los Valores Que Están A La Biodiversidad Y Hacer Un Pequeño Trabajo Hacia La Conservación Pues También Como Comber Romper Un Poquito Ese Estigma Que Se Tiene En La Línea De Decir Que Todos Los Trabajos Que Se Realizan Son En Biotecnología Y Laboratorio No Descartamos Pues La Importancia Que Tienen Los Trabajos En El Laboratorio Porque Si Bien Pues La Biotecnología Hace Parte De La Biodiversidad Porque A partir De Los Génesis Que Se Puede Entender Precisamente La Biodiversidad También Lo Hacemos Con Lo Visual Con Lo Que Los Niños Pueden Entender Con Lo Que Ellos Expresan A Partir Del Arte Y Pues Lo Pro Y Atizamos A Partir De Los Valores Que Más Les Puedo Contar Pues La Línea En Si Ha Sido Una De Las Más Antiguas Del Departamento Hemos Querido También Pues En Torno A Las Dinámicas Pedagógicas Pues Unirnos También Un Poco A Esto De Hacer Algo Diferente De Mirar El Arte De Incluir Un Poquito También Otras Dinámicas Dígamolo Que Más Les Puedo Comentar Nos Encontramos Trabajando Pues En Ciudad Bolívar Un Territorio Que Podríamos Decir Que Es Un Poco Complejo Pues Por Las Dinámicas Sociales Que Presenta Sin Embargo Ha sido Un Emergido Un Trabajo Muy Bonito El Cual Pues Espero Que También Nosotros A veces No Hacemos Uso De Espacios Como Son Las Sustentaciones De Tesis Entre Otros Y Pues Creo Que Para Uno Pertenecer A Una Línea De Investigación Tiene Que Conocer Muy Bien Los Trabajos Que Se Están Realizando Y No Como Que Simplemente Decir Ay No Eso Es Como Muy Dispuesta A Pues A Tener Otros Campos Que A pesar Que No Sean Su Fuerte Directamente No Se Ha Negado La Posibilidad De Aprender De Hacer Como Un Conocimiento Conjunto Y Pues También Les Quiero Presentar A Un Compañero Practicante Que También Nos Va A Contar Un Poco Su Experiencia Gracias Buenas Tardes Bueno Pues Como Lo Menciona La Compañera Hago Biodiversidad Biotecnología Y Conservación En Esta Medida Me Encuentro Desarrollando Mi Práctica 1 En Los Aspectos Relacionados A La Conservación Pero Pues No Quiero Hablar Tanto De Esto Sino De Otros Procesos Los Cuales Se Llevan A Cabo Dentro De La De Ningún Aspecto Partiendo De Esto Lo Que Hemos Hecho Con Algunos Compañeros Es Que Hemos Creado Un Grupo De Estudios Pues El Cual Se Llevan Grecoma Si Que Trata Pues Es Un Grupo De Estudio Creado Por Estudiantes Para Estudiantes En Donde Que Trabajamos Trabajamos Aspectos Tanto De La Ecología Como De La Conservación Propiamente Dicho Pero De Mamíferos Colombianos Pues Como Ya Lo He Dicho Bueno Pues La Invitación Es A Que Es Abierto Si El Que Quiera Ir Pues Va Y Si No Le Gusta Pues No En General Si O sea No Es Que Tengan Que Casarse Con Pues De Fuera Ya Sea Con Profesores De La Nacional Que Nos Han Apoyado Mucho En En Varios Procesos Y Con Profesores Pues También De La Distri Que Pues También Nos Colaboran Mucho Con 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 Aspectos Ya Sea Teóricos O Pues Prácticos De De Lo Relacionado A La Conservación En Esta Medida Realizamos Pues Trabajos Ya Sea De Tipo Práctico Hemos Realizado Pues Algunas Salidas Para Evidenciar Algunos Aspectos Ecológicos De Los Mamíferos Esto Como Una Generalidad El Grupo No Está Asociado Como Tal A La Línea Pues Porque No Le Cuanto A Esto Es Lo Que Hemos Estado Realizando Hemos Estado Trabajando Bastante Fuerte En Cuanto A Esto Porque Con El Trabajo De La Compañera Pues Son De Los Pocos Que Se Están Realizando En Este Momento En La Línea Tanto De Conservación Como De Biodiversidad Y Pues Ya Muchísimas Gracias Por La atención Para Culminar El Objetivo De La Línea Conceptuales Para Los Que Se En En Estos Trabajos Prácticos Conservación De La Biodiversidad Caracterización De La Biodiversidad Colección De Museos Microorganismos Para La Enseñanza Y Biotecnología Muchas Gracias Listo Buenas Tardes Para Culminar Estamos Nosotros Bueno Yo hago Parte Del Grupo De Investigación Cascada Diapositivas El Grupo De Investigación Cascada Como Ya Lo Derecho El Profe Pacho Hace Parte De Tres Líneas O Está Inmerso En Tres Líneas De Investigación Las Cuales Son La Primera La Más Conocida Sara También Está Enseñanza Ambiental Retos Y Perspectivas EARP Y Está La Ecología En La Educación Colombiana Que Es LE Yo Voy A Hablar Específicamente De EARP Que Es La Línea Investigación Como Menos Conocida Del Grupo De Investigación Donde Diapositivas Problemas Técnicos Bueno Mientras Se Arregla Aquí La Línea Investigación Tiene Como Objetivo Configurar El Análisis De Las Formas Los Discursos Y Las Posibilidades De La Incorporación De La Educación Ambiental En La Escuela Donde Su Objeto De Estudio Radica Estrictamente En La Relación Política Y Económica Del Hombre Naturaleza Desde La Configuración Del Sujeto Es decir Que Esta Línea Desde Esta Línea Investigación Nos Preocupamos O Vamos Problematizando Lo Que Significa La Educación Ambiental En La Escuela O También En Otros Contextos Donde No Nos Limitamos O Empezamos A Mirar Los Diferentes Problemas Que Hay Por Ejemplo Cuando Ya Que Esta Temática Es De Experiencias Y Aprendizajes Una Experiencia Que Radicó Mucho En Mi Práctica Pedagógica Fue El Hecho De Que A Se La Problemáticas Tensiones Que Nacen O Que Intentamos Empezar A Problematizar Desde La Línea Investigación Como Lo Dije La Idea Es También De Esta Temática Es Experiencias Y Aprendizajes Empezar A Mostrar La Línea A Partir De La Experiencia Tanto De Lina Como Mía Entonces Sería Empezar A Ver Primero Lo Que Es La Experiencia La Experiencia Empezamos A Ver Como Esa Transformación Como Ese Rompimiento A veces De Paraigmas Que Ya Temos Establecidos Eso Es Algo Que Me Sucedió Específicamente A mí Al Llegar A La Práctica Pedagógica Donde A veces Uno Desde Primero A Sexto Tiene Diferentes Conocimientos Conceptos Establecidos Y Uno Llega Directamente A La Línea Y A A Vez Empieza Con Ese Choque Para Mirar A Ver Si Mi Proyecto Es El Que Se Empieza A Encaminar Hacia Esa Línea Entonces Es Una Experiencia Que Empiezan A Hacer Y A Transformarse Para Poder Culminar O Para Poder Configurar Un Trabajo De Grado O Un Trabajo De Práctica Pedagógica Entonces A Partir De Ese Tipo De Experiencias De Ese Tipo De Tensiones Que Uno Empieza A Generar Cuando Llega A La Línea Investigación Es Cómo Se Empiezan A Armar Las Diferentes Propuestas De Práctica Y De Trabajo De Grado Específicamente Mi Práctica Pedagógica La Enmarqué En La Historia Ambiental Pero Como Lo Acabé De Notar En El Objetivo De La Línea Empieza Es La Idea Es Que Empiece A Problematizar La Educación Ambiental Entonces Esos Son Diferentes Problemas Que Empiezan A Nacer Y A Merger Cuando Yo Quiero Posicionarme En Alguna Cosa Y Con La Línea Empezamos Como En Ese Va y Ven De Mirar A Ver Qué Es Lo Que Puede Posibilitar Ese Proyecto Ahorita En El Trabajo De Grado Se Llama Transformaciones Del Páramo Una Configuración De La Historia Ambiental Desde Los Actores De Un Barrio Rural Este Trabajo De Grado Tiene Los Objetos De Estudio Tanto De La Línea EARP Como De La Línea LE Donde A Partir De La Ecología De Paisaje A Partir Del Conocimiento Rural De Los Conocimientos Locales De Las Personas De Los Pobladores Cercanos Y A Partir De La De Las Instituciones Que Han Hecho Parte De O Que Han Estado Interactuando Con Ese Páramo La Idea Es Configurar Lo Que Es La Historia Ambiental De Este Lugar También En Las Diapositivas Habían Otras Experiencias En Las Cuales Diapositivas No, No hay Diapositivas Bueno, En Las Diapositivas Diapositivas Bueno, Mientras Tanto Los Invito A que Vean El Folleto Que Hicimos Que Bonito Buenas Tardes A Todos Mientras Arreglamos El Problema Técnico Vamos A Hablar Un Poco De Lee Yo Pertenezco A Esta Línea De Investigación El Objeto Que Tiene Esta Línea Es Estructurar Como La Dimensión Ecológica Que Tiene Cada Proceso O Cada Trabajo Que Se Ha Venido Realizando En Esta Línea Mi Trabajo No Tiene Nada Que Ver Con Lo Que Se Ha Venido Trabajando En Este Grupo De Investigación Yo Estoy Trabajando Con Aves Fue Un Choque Bastante Fuerte Para Las Personas Para Los Directores Del Grupo Que Son La Profesora Ibed El Profe Pacho Y La Profe Carolina Y Ellos Como Que Nos Comentaban Y Nos Decían Bueno Yo No Sé Nada De Que Solamente Se Incluyan Proyectos De Sistemas Acuáticos O De Ecología Sino Que También Ellos Están Dispuestos A Aprender Otro Tipo De Cosas Aquí Vamos A Hablar Un Poco De Lo Bueno Lo Malo Y Lo Feo De Cascada Bueno De La Línea Investigación Son Tres Directores Nomás Entonces El Tiempo Que Ellos Disponen Para Cada Trabajo De Grado Y Para Cada Práctica Es Bastante Corto Hay Que Disfrutarlo Al Máximo Entonces Para Las Personas Que De Pronto Dicen No Es Que Tienen Mucho Tiempo No No Tienen Mucho Tiempo Les Toca A Uno Le Toca Ser Muy Autodidacta Y Espero Que Ya Funcionen Las Diapositivas Bueno Otra Cosa Que Nos Gusta Mucho Que A M Me Gusta Personalmente De De La Línea Investigación Es Que Aquí Nosotros Conocemos Todos De Qué Está Haciendo La Otra Persona En El Grupo Si O sea Yo No Soy Solamente Aves Y Ya Me En Eso Sino Que Por Ejemplo Mi Compañero Está Trabajando Algo De Pronto Esa Cosa Que Me Puede Servir A Mí Entonces Esa Conexión Entre Trabajos Nos Sirve A Nos Muchísimo En Trabajado Aquí Vamos A Mostrar Un Poco De Lo Que Se Está Trabajando En Este Momento En El Grupo Cascada Estos Son Procesos De Trabajos De Grado Y Prácticas Que Se Han Venido Trabajando En El 2017 2018 Mostramos Fóticos Pues Muy Pocas Fotos Porque La Verdad Las Fotos Que Hay Y Las No Sé Como Las Las Cosas Que Hay Para Mostrar Son Demasiadas Pero Pues Hacemos Como Un Resumen De Todo Lo Que Hemos Trabajando Lo Que Hemos Venido Trabajando Bien Estas Eran Las Experiencias Que Les Queríamos Que Les Quería Mostrar Entonces Acá Tenemos La Primera Es Un Trabajo De Práctica Pedagógica Donde Es Una Propuesta De Enseñanza Ambiental Primero De Básica Primaria Desde La Configuración Del Ser Para El Reconocimiento De Su Entorno Entonces Acá Es Donde Se Muestra También Que No Se O sea Se Empieza También A Problematizar Lo Que Es Lo Ambiental También Desde Niños Pequeños También Empezamos A ver Acá Esta Propuesta Que Ella es De Una Egresada Y Es El Cine Como Estrategia Educativa Donde Ella Articula Lo Que Es El Cine La Sexualidad Y Lo Ambiental Para Estudiantes De Grado Noveno Y La Idea Es Hacer Una Mirada Reflexiva Sobre Lo Que Implica Estas Nociones De Estas Nociones Y Ese Es El Trabajo Que Vengo Realizando El Trabajo De Grado Donde Tenemos Lo Desfigurar Lo Que Es La Historia Ambiental Como Lo Decía Gina Una De Las Limitaciones Que Tenemos En El Grupo Es El Tiempo A veces Que Como Somos Solo Tres Profes Los Tienen Que Articular A Todos Los Practicantes Y Tesistas Entonces Empieza A Limitar El Tiempo Y Eso Y La Otra También Es Que A Vez Los Profes Son Muy Sinceros Con Nosotros Y Nos Dicen Yo No Sé Nada Con Respecto Al Tema Pero De todas Formas Les Vamos Ayudando Y Eso Entonces Esas Son De Las Formas O De Los Problemas Que A veces Emergen Y Que Nos Hacen Como A Nosotros Mimimos Empezar A Ser Un Poco Más Autónomos Para Poder Realizar Nuestro Trabajo Tanto De Práctica O Como Trabajo De Grado Aquí Otro Tipo De Experiencias También Tenemos Diferentes Trabajos De Grado Que Son En Otros Contextos En Otras Realidades Donde Tenemos Por Ejemplo En Las Anteriores Teníamos En Chocó Hay Otras Que Es En Antioquia Y En Otros Lugares De Colombia Donde Lo Que Se Hace Es Posibilitar Que El Maestro De Biología Tenga Un Reconocimiento Más Profundo De Las Realidades Que Están En El País Y Ya Gracias Gracias Por Venir Estamos En Temos Semillero Bueno Muchas Gracias A Todos Los Integrantes De Las Líneas Y Los Participantes Por Sus Aportes Y También Por Todas Las Contribuciones Que Pudieron Hacer Esperamos También Este Encuentro Haya Sido También De Mucha Utilidad Y También De Enterarse También De Las Propuestas Y De Los Trabajos Que Vienen Trabajando Las Líneas No Solo Para Las Personas Que Estamos En Práctica Sino Para Las Personas Que Vienen También A Vincularse Con Las Líneas Entonces Pues Básicamente Sería Eso Muchas Gracias Bueno Agradecemos A La Colaboración De Las Líneas De Los Representantes De Cada Uno De Las Líneas Se Cumplió La Idea Del Conversatorio Sin embargo Queremos Pues Que Del Público Se Planteen Cuatro Preguntas Que Les Serán Enviadas A Las Líneas Por Cuestiones De Tiempo No Serán Respondidas Acá Pero No Se Quien Quisiera Plantear Alguna Pregunta Las Líneas También Para Que Hagan Difusión De Sus De Sus Páginas Web Si Tienen O De Los Diferentes Medios De Difusión Para Que Los Estudiantes Tengan Un Acercamento Más Plausible No Se Si Alguien Tiene Preguntas De Pronto Para Las Líneas Muy Generales Ok Vale Pues Una Pregunta Muy General Para Todas Las Líneas Es Que En Que Momento Se Pueda Llegar A Hacer Un Conversatorio Pero Con Temas Que Las Líneas Han De Efectivas Por Ejemplo Varia Líneas Tocan El Tema Epistemológico Como Estamos Tocando Ese Tema Epistemológico O Varia Líneas Hablan De Subjetividad Política De La Postura Crítica Cómo Las Diferentes Están Parados Y Hacer Un Debate Un Poco Greso Para Ver De Qué Estamos Hablando En Cabrino Yo Desconozco Lo Que Están Hiciendo Los Líneas En Subjetividad Política Que Me Pueden Enriquecer Tanto La Práctica Como La Tesis De Grado O El Trabajo De Grado La invitación Sería Para Cuándo Lo Van Hacer En Temas Muy Profesor Ecología Subjetividad Política Postura Crítica Y Escuela Por Ejemplo Que Pues Creo Que Hay Diferencias Según Lo Que Se Ha Hecho Pero Pues Están Como Muy Epistemología Escuela Conocimiento Del Profesor Maestro En Colombia Subjetividad Política Lo Mencionaron Bastante El Tema Ambiental También Lo Mencionaron La Práctica Eso Más Que Todo Mencion Una Línea Pero Creo Que Es Transversal Porque Todos Hablan De Que Maestro Tiene Un Lugar Pero Ese Lugar Es Diferente Según Cómo Tome La Epistemología De Lo Que Está Haciendo Vamos Poner A Circular Y Agatir Esas Diferentes Posturas Para Enriquecer Un Poco Lo Se Pueden Encontrar Para Encontrar Sobre Encontrar Sobre Emergieron A Partir De Las Presentaciones El Tema Epistemológico El Tema De La Escuela Conocimiento Profesional Maestro En Colombia Subjetiva Política Y Práctica Para Concluir Nuestro Evento Vamos A Leer Tres Conclusiones Que Realizaron Los Relatores Yo Haría El Cierre Y En Este Momento Ustedes Ya Saben Que Queda Abierto La Comunicación Con Las Líneas Vía Correo Vía Presencial Con Cada Profesor Sus Páginas Web O Otros Mecanismos Que Tengamos Para Poder Comunicarnos Bueno Buenas Tardes Entre Los Temas Que Más Se Resaltaron En Las Líneas Pues Fue La Relación Valga La Redundancia Que Tenían Líneas Entre Líneas En Ellas Pues Entonces Digamos Que Existe Nombrar Bueno Cabe Nombrar La Existencia Y La Articulación No Solo Entre Líneas Del Departamento Sino También Entre Líneas De Investigación Con Otros Departamentos Y Otras Universidades Pues Que Son De Instituciones A Nivel Superior Aparte Otro Hecho Importante Es La Trayectoria Que Lleva Cada Línea Y Pues Digamos Que La Investigación Que Hizo Cada Una Entonces Debido A Las Diferentes Trayectorias De Líneas De Investigación Surgen Grupos Como Los Semilleros De Investigación O Los Voluntariados Que Los Cuales Están Motivados Tanto Por Estudiantes Y Profesores Que Le Permiten Generar Una Experiencia Su Proceso Investigativo Para Generar Aportes A Su Formación Docente Lo Cual Nos Parece Pues Bastante Resaltante En Todas Líneas De Investigación Y Por Último Estaría Pues Digamos Que Todas Las Líneas De Alguna Manera Se Articulan Al Contexto Que Tiene Tanto El Departamento Como A Los Lugares En Donde Se Hace La Práctica Entonces Aquí Se Tiene Que Mencionar Que Todas Las Líneas De Investigación Se Preguntan Y Se Cuestionan La Enseñanza De La Biología Desde El Maestro El Contexto Y Las Realidades Actuales Del País Bueno De Mi Parte Como Profesora Del Seminario De Investigación Extiendo El Agradecimiento A Todas Las Personas Que Sacaron Tiempo Para Compartir Lo Que Vienen Desarrollando Agradezco Al Grupo Quien Demostró Bastante Compromiso A Nuestro Maestro De Protocolo A Nuestros Relatores A Las Personas Que Estuvieron A Cargo De Las Mesas De Trabajo Y Pues A Los Estudiantes Que También En Seminario Formulamos Toda La Propuesta De Hacer Este Evento Este Encuentro También Pues Reconocer Que Ustedes Acaban De Participar De Una Experiencia Que Es Académica Cierto Cómo Construimos Conocimiento En Este Caso Para Pensar La Enseñanza De La Biología Con Sus Diferentes Matices Pero Más Allá También Se Están Viendo Sujetos Que Están Virculando Esfuerzos Sueños Y A La Vez Legados Históricos Cuando Una Línea Dice Esta Línea La Comenzó Tal Persona Pero Ya No Está O Se Fue Para Otra Línea Son Legados Históricos Son Procesos De Fundamentos Teorías A Querer Entender Y Proponer Perspectivas Nuevas Para Nuestros Trabajos Para Nuestras Investigaciones Eventos Académicos Es Bien Importante Resaltarlo El Trabajo Colectivo Y Más Todavía Interesante Cuando Unas Líneas Dicen No Es Que Necesito Conversar Con Otra Línea Me Vené Un Integrante De Esa Línea Me Aporta En Esto En Esto Es Demostrando Que El Conocimiento Es Tan Amplio Es Tan Basto Que En Este Momento Nosotros Necesitamos Fortalecernos Como Departamento Como Personas Que Están Produciendo Conocimiento En 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 Pienso Igual Que La Intervención De La Pregunta De Sigue La Conversación O sea Fue Como Un Abre Bocas Demostrar Que Hace Cada Grupo Tienen Muchas Prácticas Tienen Muchos Materiales Muchas Iniciativas Pero También Debemos Pasar A Otro Punto Y Es La Conversación Entonces El Objetivo Del Seminario Si Es Conocer Las Líneas Se De Continuar Con Es Procesos Divulgación De Objetivos Trabajos De Grado Todo Lo Que Hacen Materiales Pero También Debemos De Exigirnos Como Maestros Como Personas Que Pertenecemos A Grupos De Investigación Unos Diálogos Entonces Continúa En pie La Propuesta De Pensar Cuáles Son Los Campos De Conocimiento Que Están Abordando Nuestras Líneas Sus Fundamentos Porque Ellos Van Cambiando También Son Dialécticos Y Dinámicos Cómo Son Esas Relaciones Pedagógicas Y Didácticas Muchas Líneas Decían Mire Creen Que Mi Línea Es Pedagógica Otros Decían No Creen Que Mi Línea Es Disciplinar La Pedagogía También Puede Ser Una Disciplina Para Algunos Para Otros Es Un Campo De Conocimiento Pero Qué Es Importante Empezar A Profundizar Eso Qué Ocurren Con Esas Relaciones Pedagógicas Disciplinares Relaciones Universidad Sociedad Esos Mapas Que Nos Mostraban Acá Cómo Implica Nuestra Práctica Esos Percursos Esos Caminos Pues Demuestran Que La Universidad Está Comprometiéndose Con Su Ser Y Es La Formación De Los Maestros Una Parte Muy Interesante Y Miren Muchachos Y Señoritas Y Profesores El Papel Tan Importante De Que Muchos Estudiantes Se Inquietan Por Ese Conocimiento Y Lo Proponen En Sus Líneas De Investigación Entonces Vamos Percibiendo El Impacto Nuevas Áreas Nuevas Necesidades De Temáticas Y Necesidades De Diálogo Bueno Entonces El Compromiso Desde El Seminario Es Compartir La Grabación Porque Va A Ser Un Material Para Que Las Personas Que Están En Otro Semestre Se Enteren De Las Diferentes Líneas Que Hay Son Siete Grupos De Investigación Que Hay En Departamento De Biología Hay 15 Líneas Aunque La Del Centro Valle De Tensa Termina Pues Un Proceso Pero Esas Son Las Líneas Yo Compartí También Un Documento Que Hizo El Profesor Edgar Balbuena Para Efectos De Cuando Vinieron La Visita De Pares Entonces Hay También Hay Otro Material Pero La Idea Es Que Ya Las Personas De Sexto Que Se Enfrentan A Escoger Una Opción De Línea Puedan Profundizar Más Igual Los Estudiantes Que Estamos Con Seminario De Investigación Y Que Van Escribir Su Trabajo De Grado Pues Vean Que Hay Una Diversidad De Escenarios Donde Pueden Pensar Sus Trabajos Y Articularse A Eso Yo Daría Por Terminado El Evento Y No Sé Pues Vi Que Había Gente Que Quería Aplaudir A Ciertos Grupos Entonces Creo Que Los Aplausos No Los Merecemos Todos Entonces